Buenos días, compañeros. Es un gusto encontrarnos nuevamente, aunque sea por aquí, dadas las circunstancias de la pandemia. La última vez que tuvimos sesión del taller fue en el mes de febrero. Contamos con la participación esa vez de Pedro Uc, y ya después en marzo teníamos programada una mesa con mujeres soques en defensa de su territorio, y fue justo en ese momento cuando se suspendieron las actividades por la jornada de sana distancia. Han sido meses en los cuales no organizamos sesiones del taller, diversas dificultades, incluso también considerar la aportación del taller por la defensa de los territorios en este contexto. Y pues finalmente decidimos volver bajo estas circunstancias, no las más favorables consideramos, sobre todo pensando que el taller ha sido un espacio de encuentro en el cual hemos tenido la oportunidad de conocer conocer gente pues que nos ha abierto múltiples posibilidades de entender lo que es la antropología, lo que es el territorio, lo que es la cultura, las culturas de los pueblos originarios y la defensa de su territorio y los derechos colectivos. Y en ese sentido consideramos que el taller aporta a un aspecto sustancial, aparte de establecer un diálogo entre diversos académicos, especialistas, desde luego antropólogos, un aspecto fundamental es la interlocución, el diálogo, la articulación con diversos actores, desde luego con las organizaciones, con las comunidades, con defensores, y en ese sentido consideramos que es fundamental continuar con esa labor y ese trabajo, la articulación entre académicos y diversos actores y sobre todo las organizaciones y las comunidades en defensa de los territorios. Y más en este momento y circunstancias, consideramos que hay un principio fundamental que en este momento de emergencia sanitaria, pero también de crisis económica y social, es fundamental problematizar la defensa de los territorios. Y consideramos que la preservación de la vida, que es lo que nos estamos jugando ahora como humanidad, pasa por la defensa de los territorios. En este sentido, para el 2021, el ciclo de mesas y jornadas va a girar en torno de justamente la preservación de la vida y la defensa de los territorios. En su momento vamos a dar a conocer cuáles son estas mesas y estas jornadas y de manera previa consideramos oportuno dar a conocer algunos trabajos y en particular algunas publicaciones en las cuales se han reunido diversos investigadores para entender la coyuntura actual que estamos viviendo. Y una primera mesa en foro, pensamos que era fundamental pensar la coyuntura histórica actual, pero desde el instituto, desde nuestro centro de trabajo. Y sin dejar como primer punto de importancia el territorio. En ese sentido, con la revista el volcán que reúne también a diversos investigadores del INAH y otros trabajadores de la cultura, consideramos fundamental reflexionar sobre la coyuntura actual desde el instituto. Y por eso arrancamos esta primera sesión del taller, hablando sí de los territorios, hablando sí de las amenazas, pero considerando en primera importancia desde el instituto. Y habrá que decir como aclaración antes de ya empezar este foro, que si bien los que organizamos este taller somos parte de la Dirección de Etnología y Antropología Social, no hablamos por la DEAS. También es importante aclarar que si bien los que conformamos este taller y participamos en el volcán, trabajamos y colaboramos en el sindicato de profesores investigadores, no hablamos por el sindicato. También es fundamental decir que si bien somos parte del instituto, no hablamos por el instituto. Nosotros somos una corriente crítica de trabajadores académicos y en ese sentido es que estamos aquí reunidos para compartirles lo que es una reflexión y también avances de trabajos de trabajos sustantivos sobre lo que son los megaproyectos que amenazan particularmente los territorios. Y bueno, ya sin más, vamos a empezar este foro y contamos con la participación en primera instancia de Rosa María Garza. Ella actualmente es la directora de la revista del volcán y nos va a presentar de manera breve qué va con esta revista. Después vamos a contar con la discusión de algunos ejes problemáticos que nos interesa abordar y para lo cual tenemos en primera instancia a Paul Herch, que nos dará una mirada sobre la coyuntura actual, considerando desde luego la pandemia, pero si partimos desde el instituto, lo que han sido las amenazas a las labores sustantivas de Lina y lo que ha sido en particular el recorte presupuestal. Después vamos a tener otro eje problemático en el cual tendremos la palabra de Lina Oden y Javier Guerrero, dos grandes maestros investigadores de Lina, para hablar del instituto a 81 años de la fundación. Después, otro eje problemático será discutir el patrimonio cultural, la importancia de la investigación, de la conservación, de la restauración, de la educación en torno al patrimonio cultural. Y finalmente, otro eje problemático serán el de megaproyectos y programas estratégicos, para lo cual tenemos la palabra de Iván Franco. Me pasó decir que en cuanto al patrimonio cultural tenemos también la presencia de Antonio Machuca. Y bueno, después de estos ejes problemáticos que nos van a compartir su palabra estos compañeros, también contamos con la participación de otros colaboradores de la revista. Contamos con la participación de Cecilia Vásquez, también de Juan Manuel Sandoval, de Giovanna Gasparello, de otros que participaron en esta revista y que también nos puedan compartir su palabra. Y también en este espacio queremos escuchar su palabra de los participantes que están en este foro y que quieran compartirnos su punto de vista sobre los ejes problemáticos que estamos tratando en este foro. Y bueno, sin más, le damos la palabra a Rosa María Garza para que nos hable de lo que pueden encontrar en este número de la revista del volcán número 62. Rosa María, si pudieras iniciar. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, algunas de las cuestiones que voy a tratar ya las enunció Eliana, pero bueno, a veces vale la pena repetir un poquito. El taller en defensa de los territorios retoma con la presentación de la revista en el volcán insurgente las sesiones de este año. ¿Por qué? Porque muchos de los afanes y las tareas que han llenado este 2020, muchos de estos afanes se han discutido en el taller y de alguna manera están vertidos en este número de la publicación mencionada. Esa es la razón de haber decidido reiniciar con este evento nuestras labores, sobre todo en esta coyuntura institucional. recordemos muy brevemente los antecedentes que impulsan los trabajos de este taller. Fue una iniciativa de un grupo de investigadoras e investigadores de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, pero también forman parte del taller o forman parte del taller académicos de varias instituciones, quienes preocupados ante la violencia vivida por las comunidades indígenas y campesinas que defienden sus territorios y sus culturas de los proyectos extractivos turísticos y de infraestructura, así como por las implicaciones de este tipo de despojos a corto y a largo plazo, y que por supuesto nos van a afectar a todas las generaciones presentes y futuras. En uso de la libertad de investigación que ha imperado en el INAH, decidimos darle a nuestras investigaciones y análisis un impacto social que incida en propuestas de solución a los problemas nacionales. El taller, a la par de presentar las intervenciones de investigadores nacionales y extranjeros de este problemático, ha sido desde 2017 un espacio de denuncia, reflexión, articulación, acompañamiento y voz para las comunidades y luchadores sociales que defienden su territorio, su cultura y su forma de vida. Debe subrayarse que en estas sesiones se desarrolla un diálogo de saberes que potencia estas reuniones, despojándolas de su acento exclusivamente académico. Es, insisto, un diálogo. Tomando en cuenta esta vocación del taller en defensa de los territorios, decidimos presentar las reflexiones y trabajos que hemos realizado como defensores de nuestro territorio, el INAH. En el Volcán Insurgente, que no es bajo el volcán, es una revista digital que nace en 2011 y que por un incidente de derechos de autor tiene que agregar a su nombre el de insurgente. Detalle que reafirmó su vocación. ¿Cuál es esta vocación? El ser una corriente crítica de trabajadores de la cultura. Y esto se hizo evidente desde el editorial y desde su primer número. Voy a citar partes de este de este primer editorial. Y dice así, se abre en comillas, frente a la naturalización, entre comillas también naturalización del orden neoliberal y su orientación depredadora de la vida, de los derechos y del patrimonio histórico y cultural de nuestros pueblos, nos pronunciamos abiertamente contra esa corriente. Nosotros, trabajadores de la cultura, en estos tiempos grises y adversos, asumimos el ejercicio de la crítica como actividad profesional y ciudadana. Inauguramos un espacio de expresión de nuestras reflexiones y quehaceres múltiples y porque nada de lo humano nos es ajeno en esta crisis civilizatoria del capitalismo tardío, avanzamos a contratorriente con la plena convicción de que la defensa de la tradición cultural no debe ser confundida con el tradicionalismo estéril y su espíritu de museo, porque en ella se enlaza la creatividad, la permanencia y el futuro de nuestros pueblos. Bregamos bajo el principio de la esperanza por crear un mundo libertario y justiciero que no es posible, que nos es posible, deseable y merecido. Y se cierra la comilla. Desde aquel septiembre de 2011, los fundadores de esta publicación, y casi se me ocurre decir, los cruzados primigenios, son destacados antropólogos empeñados con una antropología comprometida, con una ciencia al servicio de los pueblos, una ética irreprochable. ¿Quiénes fueron? Nuestro querido Ricardo Melgar Bau, recientemente fallecido, Paul Hirsch, Gilberto López y Rivas, y Rafael Gutiérrez Yáñez, entre otros. ¿Cuántas denuncias, cuántos análisis, cuántos espacios se han dedicado a las voces de los pueblos? Asimismo, ha sido un espacio libre y democrático para expresar nuestras opiniones y divergencias en relación a las políticas oficiales del sector cultura, y en especial con las autoridades de Lina. Este es nuestro territorio valioso, en donde nuestra oposición cobra un sentido académico. Este ha sido un recorrido breve de nueve años de trabajo y compromiso. En esta ocasión nos congrega el más reciente número de nuestra revista, el 62, que hemos dedicado al análisis, diagnóstico y defensa de nuestro territorio. Este pandémico año de 2020 ha representado para muchos de nosotros el año que no sólo hemos estado todos en peligro, sino igualmente el INAH ha recibido múltiples ataques y ha sido despojado de prácticamente todo su presupuesto de investigación. Como parte de los agravios recibidos, se ha pretendido hacer un diagnóstico de la investigación en el INAH para seguramente proponer o llevar a cabo acciones destinadas a implementar una posible política de investigación acorde con la mercantilización y banalización del patrimonio cultural. Este proyecto línea base, entre comillas, ha sido creado en la opacidad por un equipo de recién ingreso al INAH que no conoce a la institución ni a su cuerpo de investigación y desdeñando y despreciando los resolutivos de dos congresos de nuestro sindicato de investigadores, el de 2018 y 2019, en donde se presentaron diagnósticos y posibles soluciones a las problemáticas que los trabajadores detectamos y denunciamos. Es necesario destacar que desde distintos centros de trabajo del INAH a lo largo de estos meses emprendimos múltiples iniciativas para defender y denunciar los distintos agravios, pero que de manera persistente estos agravios se incrementaron este año. No todos los que estamos en el volcán insurgente somos trabajadores del INAH, pero sí somos trabajadores de la cultura y compartimos preocupaciones y vocación. Este número del volcán, permítame decir que será histórico por varias razones, entre ellas porque congrega todas estas iniciativas, todos estos esfuerzos, cartas públicas y privadas, peticiones, documentos circulados en varias redes sociales y plataformas, artículos periodísticos, opiniones editoriales, entrevistas, entre otras muchas manifestaciones públicas. No sólo manifestaciones de inconformidad, sino también propuestas y análisis. Este número del volcán dedicado al INAH es una de las ediciones más nutridas de su historia y de manera muy breve les informo de su contenido. En un momento me acaban de mandar los links de que ya está en circulación del volcán y se los voy a escribir en el chat. Está este cúmulo de documentos de todo este periodo, que está, por ejemplo, la denuncia de hechos sobre proyectos presidenciales, en concreto del Tren Maya, presentado por Felipe Chenique y Juan Manuel Sandoval. Está un histórico y enérgico discurso de Lina Odena Güemes en la entrega de preseas por antigüedad a los investigadores en 2018. Yo he llamado a este discurso el discurso de aprender a decir no. El análisis del documento Línea Base está también para la formulación de una política institucional y el desplegado que dio lugar al rechazo sindical de este pretendido proyecto. En relación a los artículos que nutren este número, está el muy interesante y muy valioso artículo de Cecilia Vázquez Ahumada, que se llama Un modelo de Estado, el neoliberalismo y su crisis. El de Antonio Machuca, sobre contradicciones de la patrimonialización como una política de globalización de la cultura. El de nuestro compañero Iván Franco, que se llama La 4T y el patrimonio arqueológico, artístico e histórico. El de Francisco Javier Guerrero, sobre Lina, baluarte del pluralismo cultural. Eliana Costa Márquez, nuestra muy querida compañera titular de este proyecto, reflexiona sobre la biodiversidad cultural en riesgo y las competencias de Lina en juego por el Tren Maya. Giovanna Gasparello hace el recuento de las respuestas comunitarias a megaproyectos, despojo y violencia, defensa de los territorios y de los bienes comunes. Eliana Costa y yo tenemos un artículo que se llama El diálogo de saberes como crisol de nuevos conocimientos en el INA, el taller por la defensa de los territorios. Paul Gersh escruta la índole de los recortes presupuestarios y su trabajo se llama ¿Es el INA vagón o locomotora? ¿Y de qué tren? Esta es a muy rápida revisión lo que se plantea en este número. Consideramos que no seríamos cabales trabajadores de la antropología y la historia si no diéramos cuenta de nuestras acciones y propusiéramos los análisis de los acontecimientos y en este caso con la defensa de la institución y sus funciones como meta. ¿Qué institución pensamos? Aquella que fue concebida en 1938 en donde las funciones primigenias como todos sabemos son la conservación, la investigación, la difusión y la formación de recursos humanos en los campos de la antropología, la historia y la restauración del patrimonio cultural. Sin embargo, esta función primigenia está basada, está estipulada en la ley orgánica en su artículo 2 y que dice así, me permito leerla porque creo que es importante recordar, efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas, históricas y paleontológicas de índole teórica o aplicadas a la solución de los problemas de la población del país y a la conservación y uso social del patrimonio respectivo. Esta es nuestra tarea. Todos estos meses de discusión, luchas, presiones en la defensa de la institución, esperamos que no sean meses en vano, esperamos que nuestros esfuerzos tengan compresión. Demandamos nuevamente desde este espacio del Congreso de la Unión sensibilidad y compromiso con la cultura. Por lo pronto, este número del volcán insurgente deja constancia de estos afanes. La moneda está en el aire. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Y bueno, pues ya la compañera nos hizo una mención de lo que pueden encontrar en el volcán. Este ya está circulando en redes, ya lo pueden encontrar en el Facebook del Volcán, también en el Facebook del taller. Y pues acérquense, leanlo. Y bueno, ahora lo que vamos a dar lugar es a una discusión, no sólo sobre el contenido de lo que pueden leer en la revista, sino sobre ejes problemáticos que cruzan los diversos textos. Y para lo cual Paul Hirsch nos va a compartir su perspectiva de lo que es la coyuntura histórica actual que estamos viviendo y considerar esta mirada desde el Instituto. Muchas gracias, Paul. Bueno, buenos días a todos. Todavía no son tardes. Por supuesto no voy a hacer un análisis exhaustivo de la coyuntura actual, que es bastante compleja. Sin embargo, si la idea es compartir algunas reflexiones, en particular en torno a la coyuntura nacional, que además forma parte de una coyuntura planetaria prácticamente, y la situación de nuestra institución. Porque además refleja unas tensiones que existen para muchas más instituciones, en donde de entrada podemos preguntarnos si no será necesario poner a nuestras instituciones en su lugar. Es decir, cuál es el sentido de estas instituciones hoy. Para entender que no nos hemos de quedar en los puros mecanismos atomizados, sino cuál es la razón de ser, inclusive de nuestro propio trabajo. Tal vez tomando, retomando el hilo de la razón de la fundación del Instituto, pues la, en síntesis, una perspectiva puede ser de qué le sirve a la institución, al país, y en particular a sus pobladores. Y en ese sentido, cómo nosotros apoyamos o no ese cometido tan amplio, ¿no? Es decir, si pensamos en la institución en la que trabajamos, pero también en general en la disciplina antropológica, histórica, en las ciencias sociales, etcétera, pues la pregunta sigue siendo muy importante porque permea a otras instituciones también. ¿Cuál es el sentido de nuestro trabajo hoy ante esta coyuntura? De entrada, efectivamente, la revista eligió, este, hemos elegido esta temática, es un número, es el primer número que hacemos, digamos, temático, precisamente por esta, este apremio, esta serie de claroscuros que estamos viviendo en el país, donde hay tensiones que tienen que ver con visiones mismas de la, del país mismo y de las instituciones. Entonces, mucho de lo que se aborda en este número tiene que ver con un proceso de precarización, que además es transeccional, no inició en esta, en este ejercicio de gobierno federal, ya tiene tiempo, y no es, por supuesto, una precarización casual, obedece a una serie de factores, inclusive externos al instituto, y al país, porque hay un contexto también internacional, donde se genera una situación que nos, nos emplaza, ante estas definiciones que están en juego, ¿no? Y vemos con preocupación, digamos, creciente, el hecho de que algunas promesas, algunas esperanzas, se han venido poniendo de rodillas, como diría algún cantante, cuántos años a veces se ponen de rodillas, gente que sus sueños quedan así. No estamos de rodillas, nuestros sueños tampoco están de rodillas, pero es un momento particularmente retador, porque ante la disyuntiva de quedarnos callados en ese silencio, que a veces es muy importante valorarlo, pero a veces ese silencio, como sabemos, otorga. Y por ciertos temores, hay algunas corrientes que prefieren soslayar estas contradicciones y dejar pasar algunas situaciones. El problema que tenemos es que nuestro oficio no es ese. Nos dedicamos a generar análisis de la realidad, y esta institución en particular, como algunas otras pocas, tiene un cometido de diálogo, de diálogo con la sociedad, de diálogo en las comunidades, de diálogo con el pasado también. Y no podemos nosotros quedar al margen de esta situación. ¿Cuáles son las grandes tensiones que enfrentamos hoy? Pues una de ellas tiene que ver con el sentido mismo de la cultura nuevamente, y con esta situación crítica de ciertas tendencias persistentes a una, digamos, a una academia y a una investigación, que a menudo han derivado en cierto aislamiento respecto a los problemas de las comunidades. Es decir, no es una nueva pregunta, es una pregunta que se hacía ruso hace muchos años, en sentido de si acaso la investigación o la ciencia hace más felices a los seres humanos. Y esa es una pregunta que sigue siendo pertinente. Aunque hayan pasado más de dos siglos de esa pregunta, nos preguntamos efectivamente cómo podemos nosotros incidir y no solo documentar problemas, sino apuntar en un proceso de incidencia, que por supuesto no depende solo de los investigadores, pero que los investigadores estamos convocados a ello. No somos redentores de nadie, pero sí tenemos una responsabilidad y el privilegio de trabajar en una institución que tiene una vocación precisamente de incidencia. Entonces, en ese sentido, no podemos guardar un silencio cómplice ante dinámicas que no van en la incidencia. Y tampoco la posición ha sido la de generar un torpedeo o una, digamos, generar agresiones a procesos que pueden ser promisorios. Ese es el equilibrio al que estamos llamados. Y en ese sentido, si hablamos de un proceso de democratización necesario en el país, que por supuesto no está consumado, pero que hay grandes esfuerzos meritorios en esa dirección, no podemos dejar pasar el hecho de que esos procesos de democratización parten de abajo, o sea, parten de las instancias locales, parten de nuestra vida cotidiana. Que estos procesos que tenemos enfrente, ya cada vez más claros de la mercantilización de la vida, que ha sido un elemento reiteradamente aparecido en las sesiones del seminario de territorios. Aparte de esta mercantilización a ultranza de todo, propia del capitalismo, tenemos el problema de la colonialidad, de una jerarquización persistente, pero muy naturalizada, y tenemos también el problema del patriarcado. Y esas tres cosas atraviesan nuestras instituciones y atraviesan nuestra vida cotidiana. No son entelequias, no son elementos esotéricos, etéreos, son realidades inmediatas, que generan no solo daño, sino sufrimiento. Y nosotros tenemos a menudo el hecho de que nos topamos con esto por razón de nuestro trabajo cotidiano también. Entonces, en ese sentido, la coyuntura que tenemos enfrente es tratar, intentar, no renunciar a nuestra responsabilidad, inclusive profesional, y hacer, generar un cuestionamiento, pero no un cuestionamiento estéril, sino un cuestionamiento fructífero, que implique hacia dónde vamos, con quiénes vamos, para qué vamos, a qué dirección. Y en ese sentido, uno de los hechos que preocupan mucho es esta falta de disposición al diálogo y a esta continuidad. Porque si, por ejemplo, se habla de esta tan mentada 4T, la pregunta es dónde está la 4T en el ámbito de la cultura, en el ámbito de las instituciones, de toda esta Secretaría de Cultura que tiene un desempeño realmente muy cuestionable y no es una posición personal solamente. Pero dónde están los procesos de transformación que además son un mandato popular que apareció en las urnas. ¿Qué está sucediendo? Que hay una precarización continuada. Entonces, en ese sentido, lo que atraviesa esta reflexión también es precisamente el término de los territorios. Porque ahí es donde se dirime toda esta situación. Es decir, los territorios en disputa, las lecturas contrastantes y a menudo antagónicas respecto a lo que es un territorio, la reducción de los territorios a los aspectos que pueden ser más instrumentales. Todas estas son raíces que tienen expresiones múltiples que tienen que ver con la situación precaria, el de la defensa de los territorios, la justificación de estas imposiciones, la lectura persistente, extractivista, y no sólo extractivista en términos de los recursos, sino también de los saberes, para que sean integrados a dinámicas que realmente no, a menudo, no se reflejan en la vida cotidiana de los pobladores de esos territorios. Y hay maneras de hacer las cosas de otra forma. Y son maneras que nosotros podemos visibilizar y podemos ejercer y podemos transmitir a las jóvenes generaciones. No todo está definido, no todo es un llamado a una crítica estéril, no todo tiene que ver con una resignación estéril, sino que hay una labor, una responsabilidad, inclusive, digamos, ética, moral, ante estas situaciones. Porque detrás de estos escenarios que estudiamos y detrás de cada uno de estos cuadritos que tenemos enfrente de la pantalla, hay mucha gente que no está visible, pero está presente y que ha hecho posible nuestro trabajo y que lo siga siendo posible. Entonces, estamos hablando de una academia no sólo que incida, sino que acompañe movimientos sociales, una academia que no pretenda ser la vanguardia de nada, sino una academia que acompañe, en ese sentido, de sumar potenciales, de sumar capacidades. Y ahí va un poco la apuesta. No estamos convocando a la queja, sino a una propuesta operativa, viable, a pesar de las dificultades y de los escenarios que vemos. Entonces, en realidad, esta es lo que yo creo que se puede sintetizar respecto a la coyuntura que nos emplaza a todos. Es un emplazamiento político también, en el mejor de los sentidos de la palabra, porque ya han pasado muchos años de cierta perfil del investigador que puede tener un, digamos, un alcance importante en términos de sus análisis, pero que en términos operativos ejercen con mucha asiduidad su condición de subciudadano, de que no se implica, porque tenemos las mismas instancias formadoras de investigadores, han a menudo soslayado esta dimensión fundamental. Somos también ciudadanos, tenemos ese potencial, y esto también implica una nueva manera, o una, tal vez no es nueva, pero un insistir en rescatar esa perspectiva y tratarla de compartir sin que nosotros seamos detentores de la verdad única en nuestros ámbitos inmediatos. Y por eso el ámbito de nuestra institución o de nuestras instituciones, el ámbito de nuestras organizaciones sindicales, el ámbito de nuestros centros de trabajo, viene a ser fundamental para ir aterrizando propuestas. Entonces, regresando al número del volcán, en el volcán insurgente, hay una invitación también a todos ustedes a entrar a nutrir este proceso, porque recordando la figura de nuestro compañero Ricardo Melgarbao, recientemente fallecido, que fue uno de los instigadores de esta publicación, pues la idea no es una publicación solamente, sino un foro, un proceso de diálogo que hace mucho nos hace falta, nos hace mucha falta la deliberación, nos hace mucha falta el intercambio de ideas en grupos que además no tienen por qué ser homogéneos. Al contrario, su heterogeneidad es su riqueza, como todos sabemos, respecto a la diversidad cultural. Entonces, yo quisiera cerrar agradeciendo a los participantes en este número, agradeciendo a todos ustedes por destinar su tiempo para esta reunión y convocando a ir adelante en este proceso, que me parece que es fundamental, el de la reflexión, el de la deliberación y el de la apuesta a esta defensa de la vida de los territorios como espacios de vida, de cultura y de futuro. Eso es lo que quisiera yo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Y bueno, a partir de esto que nos ha compartido, que es fundamental en el sentido que justo desde el instituto, pensar que es un nicho desde el cual estamos defendiendo los territorios y la vida. Y en ese sentido, justo en tiempos de crisis, se presta para pensar, pero no solo pensar, sino también para transformar. Y me parece que hay dos preguntas fundamentales. El por qué de nuestra práctica, como trabajadores académicos, trabajadores de la cultura, y el para qué de nuestro trabajo. Y en ese sentido, el segundo eje problemático que planteamos para este foro es pensar el instituto a 81 años de su fundación. Y qué mejor poder debatir sobre este eje con la palabra y presencia de Lina Odena y de Javier Guerrero. Le damos primero la palabra a nuestra querida maestra, compañera, Lina Odena, y pues le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros y poder escucharla. Por favor, Lina, te escuchamos. Gracias. Buenos días a todos. Hace mucho que no les veo y me complace enormemente estar aquí. Agradezco mucho la invitación que apenas el lunes pasado me hizo Rosa María. Y tengo que decir que no atendí la invitación de Rosa María, sino la de José Luis Mariño para estar aquí presente. No soy experta en nada. Una primera convicción es que no sé nada de hardware, solo de tupperware, lo cual dificulta mucho mi asistencia a este espacio. Pero bueno, se me cumplió estar aquí. Cuando Rosy me invitó, pues fue una sorpresa porque, como les digo, yo no estoy metida de lleno en esta problemática. iba yo a decir que tengo algunas ideas relativas al territorio y alguna, iba a decir certeza, pero me veré patética diciendo que tengo certezas. Son mis inquietudes y es justamente mi papel en este momento el de hacerles preguntas a los expertos en territorio, a los que están en el núcleo del problema, tratando de buscar explicaciones. En primer lugar, quiero decirles que no confundo el mapa con el territorio. Son dos cosas diferentes. Quiero, también estoy pensando en que el concepto territorio es un concepto polisémico que nos sitúa frente al territorio en situaciones de inquirir, de preguntar, de buscar, recordando siempre a Wittgenstein. Dime cómo buscas y te diré qué buscas. El cómo está íntimamente entrañado, metido en el problema. El concepto territorio tiene una condición fundamental, supongo, pienso. Está situado en un horizonte heurístico. Por desentrañar, por desentrañar, por develar, por conceptuar, etcétera, etcétera. Por otro lado, estamos contenidos en los metarrelatos de la modernidad, por lo que es indispensable y necesario. Inscribir, enunciar, entender y construir nuevas narrativas donde hablemos del territorio perceptual y del territorio conceptual. Esto buscando y rebuscando en las narrativas que se están produciendo en la posmodernidad, las narrativas y sus consecuentes metáforas. Desde hace mucho tiempo, Derrida propuso la des o deconstrucción, pero este intento no logró del todo una modificación y una distancia radical de los metarrelatos del pasado. Parece, por lo tanto, que a partir de las nuevas narrativas, como las que se construyen en diferentes talleres, como en la aldeisoldo, el que se construyendo, donde se encuentra una unidad novelizado, pero otra vez éste está produciendo dos greeters de una construcción dominante que es importante para enfrentar y hacer posible la construcción perceptual y conceptual. Es decir, unos sonadores en el porque cuando Derrida postuló la deconstrucción de los metarrelatos, el sistema mundo todavía se encontraba en un precario estado de homeostasis. El sistema mundial se mantenía más o menos en el siglo XX. Ahora estamos en un estado de entropía, franca entropía. El sistema no tiene regreso, no tiene vuelta y es este el momento crucial donde tenemos que acudir a nuevos paradigmas que los del pasado no fueron confiables, no sirvieron a la humanidad y la prueba es el estado en que estamos. Estado con mayúscula, estado administrativo contra un estado de mercado. Es un estado donde prevalece la mercancía y la venta del propio territorio. Recordemos, por otro lado, esto es porque tengo una fijación contra Levi Strauss que dividió el y en sus opuestos de siempre planteó naturaleza contra cultura o cultura contra naturaleza. Y recuerdo entonces que los animales no humanos que reconocen sus territorios y los defienden existe. Pese a ello, la intervención y lesión a los territorios que tienen gran biomasa, con faunas de gran diversidad, no pueden defenderse a causa de bioquímicos, fertilizantes, comercio de la fauna, transgénicos, suplantación de cultivos, etcétera. Les pregunto, les comparto mi inquietud. El cuerpo humano, esto es una afirmación que solo yo me atrevo, o no, seguramente ya lo tienen contemplado. El cuerpo humano es un territorio con memoria, intervenido de múltiples maneras, emociones, sentimientos, memoria, violaciones, dolor. Y a todo eso responde el territorio humano con un lenguaje no verbal, con un lenguaje corporal, en donde está instaurado la desesperanza, el dolor, el dolor físico, la inflamación de órganos, donde ocurre un deterioro paulatino y a veces acelerado. Bueno, esas son mis consideraciones personales, son mis preguntas a mí misma. Pero tengo mismas que les formulo a ustedes. Pero entendiendo que hay territorios, no siempre como el del cuerpo, no solamente con el que trabajamos en defensa del fracking y del saqueo. Existen territorios verticales. Es cierto o no es cierto. Pienso en el trabajo de Linda Manzanilla, cuando propone estos territorios verticales y pone como el ejemplo, desde la superficie terrestre, el Tlalo, el Tlali, 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 Tierra. Y entonces, pero bueno, hay muchas metáforas de la Tierra. No lo tenemos que entender solamente como Tlali. Tenemos también que considerar si el territorio mar, si la mar, si la mar o sea no, es territorio o no lo es. Los pisos verticales que propone hacia abajo, Linda Manzanilla, después del Tlali, aparece el Tlalocan. Después del Tlalocan, aparece el Tlalocan, que es a su vez la metáfora donde se trata de un topo sagrado, en donde vive Mixtecacíhuac, no, donde vive una diosa esposa del dios Tlaloc. Y donde en alguna vez se pensó que se trataba de un territorio tipo paraíso, tipo tierra prometida, tipo lugar de esperanzas, de ensoñaciones, de prácticas, de actividad, etcétera, etcétera. Otra pregunta. ¿Son sinónimos territorio y espacio? ¿Son dos cosas diferentes o estamos hablando de una entidad con diversos nombres? Para fines metodológicos, a mí me parece que es indispensable que en algún momento se pueda discurrir acerca de si es o no lo mismo espacio-territorio. Y voy más allá, el paisaje. Y voy más allá, a la entidad misma del territorio, cruzado por aguas, por montañas que sacan agua, por caminos diferentes que se bifurcan constantemente adentro de un territorio. Perdón, es que se me seca la boca. Bueno, ¿cómo se intervienen los territorios y los paisajes? Cuando se hacen, por ejemplo, cuando se hacen terrazas en los montes para cultivar, etcétera, etcétera. Me pregunto cuáles son los topos sagrados y me pregunto si estos son territorios. El topo sagrado, como lo veo siguiendo a Campbell, es un sitio inagotable. ¿Qué es un sitio dentro del territorio? ¿Cómo se bifurcan los territorios mismos? Se ve que leía Borges. Bueno, ¿qué estoy queriendo preguntarles? ¿Estamos hablando de la misma cosa? ¿Estamos cruzando información a la que le damos semánticamente diversos contenidos? Me pregunto también, y les pregunto, ¿qué papel juegan las fronteras en el territorio? Hay fronteras naturales, hay artificiales, hay políticas, etcétera, etcétera. Otra pregunta, ¿cómo se gestionan las riñas, guerras, desalojos intercomunales o interétnicos? Esto pensando en las chimalapas, ¿no? Donde comunidades étnicas de diferente lengua, costumbres, culturas, etcétera, riñen por ese territorio. ¿Cómo se recorren las fronteras? ¿Cómo se acortan los espacios? Bueno, otra pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los espacios privados y cuáles los públicos? Hemos contestado muchas veces de manera muy mecánica y muy superficial. Pero hay que darle dentro de la heurística el contenido preciso a estos conceptos que todavía son preconceptos. Son nociones, como intuyo, de este mi modesto punto de vista y seguramente esto ustedes a lo mejor lo tienen resuelto. Y yo vengo a vender cajetas en Celaya, diciéndoles a ustedes estos puntos de vista. ¿Qué son los paisajes de los acontecimientos? ¿Cuáles son sus metáforas? Algo más, ¿qué son los territorios intervenidos? ¿En qué situación geopolítica y conceptual queda un territorio intervenido, robado, saqueado, etcétera, etcétera? Otra pregunta, ¿qué son las unidades de paisaje? Bueno, yo lo pregunto, pero no tengo mucha claridad. Pero supongo que existen según el taller de las nuevas narrativas. ¿Qué son los territorios intervenidos en nuestro país, en nuestra región, en el mundo entero? En el mundo de las selvas de Indonesia, donde existe una gran biomasa, una gran cantidad de fauna. Es la diversidad de la diversidad, donde ahora se arrasa con todo para sembrar palma que da un aceite que sirve como combustible. Es siempre para transformar la naturaleza, para un mercado impresionantemente grande a nivel mundial, que es el de las industrias, las fábricas, los automóviles, etcétera, etcétera. Algo de lo que no he hablado y que debió ocupar un punto previo es el del tiempo. Se puede hablar de territorio haciendo a un lado el tiempo. ¿O son dos coordenadas que se atraviesan, se juntan, se disuelven, se vuelven a conformar? Todo esto está en esta cabeza que quiere entender. Por lo tanto, estas preguntas tienen que ser resuelta por el grupo de expertos que trabajan este tema para que lo comprenda la sociedad mayor y para que lo entiendan también los señores del Estado-mercado que tenemos ahora. ¿Y de qué tiempo se habla? De la flecha del tiempo, que corre tan rápido como el universo y por eso vemos y sentimos perceptualmente la rapidez del tiempo. El tiempo pareciera en este momento que corre más deprisa. ¿Será que nuestra galaxia, como ya se postuló por la astronomía, puede llegar a ser atrapada por un hoyo negro y vamos a una velocidad infinita? Es ese tiempo que a la vez es un tiempo lineal, pero a la vez es un tiempo que se difurca. Los sistemas no son lineales. Se difurcan siempre, hacen bucles y van modificando al propio sistema. O se vuelve a lograr una homeostasis o volvemos a la entropía. ¿Cuál es el tiempo mítico? Es cierto que hay tiempo mítico. Kirchhoff hablaba y siempre nos lo decía. Kirchhoff hablaba y siempre es un tiempo histórico donde acontecieron hechos. Y aquí la lingüística y todo lo que hace Francisco Barriga Puente, analizando el papel del lenguaje en relación con el tiempo, nos deja en un estado de perplejidad hasta que no se recuperen esas narrativas, hasta que no se hagan los estudios necesarios a estos trabajos lingüísticos. Porque es la lengua la que nombra al universo. Es la lengua la que nos dice que hay. Es la lengua la que marca las ausencias, los hoyos negros de nuestra propia sociedad y de nuestras propias vidas. Estamos en un todo de una complejidad mayor. Tiene razón Morán cuando postula la necesidad de hacer análisis desde la complejidad y desde la transdisciplina. No hablo de interdisciplina, transdisciplina. Como se postuló en aquel mensaje de la rabida en Portugal por parte de Morán y un equipo fabuloso de personajes que explicaban no solamente la complejidad, sino el papel de nosotros en esta historia. Estamos aquí, ya lo preguntaba bien Paul, ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué estamos? Bueno, si no hay tiempo mítico y si sí lo hay, ¿y qué caso le hacemos al tiempo histórico? ¿Y qué caso le hacemos al tiempo circular, a las clausuras del tiempo y al eterno retorno? Hay significados en el paisaje, hay interreños, es decir, espacio de pronto atemporal donde no sucede nada y luego hay una implosión o una explosión. y pensando en el núcleo en el cual estamos instalados, ¿cómo afecta nuestro acontecer al territorio tiempo? ¿Cuál es nuestra acción y cuál es la presencia nuestra en este núcleo, en este sistema, en este tiempo que no solamente es lineal, donde ocurre lo imprevisto y la incertidumbre? Miren, esto es lo que yo pude alcanzar a anotar porque además tuve vacaciones, consejo, no vacaciones, clases, 20 mil cosas, ¿no? Estuve en el premio Sagún y tuve que bla, 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 y este y estoy en el consejo técnico de la ENA, entonces he podido sacar unos minutos para hacer estas notas que si no sirven al seminario me sirven a mí para poder verles, para poder sentirme cerca, para poder dejar de sentir un rato el temor por la última intervención al sistema mundial que es el del coronavirus que estamos viviendo. creo que se está instaurando una nueva era, no estoy muy segura, pero creo que este es un marcador, el del virus, es un marcador social, como el que usan los arqueólogos para muchas situaciones, es un marcador que está dejando una huella y siento que en este tipo de trabajos que se realizan, está justamente el único poder que tenemos como seres humanos en este momento, que es el poder de seguir investigando, el poder de estar juntos, el poder de decirle a Javier Guerrero que cuando me da el sí porque siempre me dice que no, es decir, estoy en un mundo de oportunidades, aunque después de aparecer así, quedo quedo desvanecida de mí misma, extrañada de mí misma, porque no entiendo este tiempo de la historia, no comprendo, no entiendo qué le puede ocurrir a la humanidad entera, porque sigo entendiendo que el proceso de hominización se logró hace cuarenta mil años, cincuenta mil años, no importa cuántos, con estas dimensiones, pero el proceso de hominización ha sido uno, y el proceso de humanización es otro, y yo me pregunto si ya terminamos con el tiempo de la humanización, puede haber algo o alguien que diga que ya terminamos de ser, que ya estamos constituidos plenamente, que ya con la aparición del tercer cerebro, no el reptilíneo ni el otro, sino el de la conciencia, si ya apareció, eso nos salva como humanidad, me pregunto. Ocurre lo mismo con un concepto con el que se trabaja mucho, que es el concepto de la identidad, cuando no hay nada más vago y más evanescente que el concepto de identidad. Hace tiempo, en algún trabajito que ni se conoce ni se lee ni nada. Propuse que las identidades, si existen, están en un proceso continuo de constitución o de institución, que, por lo tanto, no hay identidades constituidas, hay identidades constituyentes. después este tema lo tomó Alicia Barabás, que escribe mucho, y como yo no escribo mucho, pues, ahí quedó. No importa quién lo diga, pero tan ligado está al espacio, a las identidades que tienen su propio territorio, y para cerrar, me parece necesario que tendríamos que rebasar algunas posturas de aquellos genios que hablaban de las identidades, y nosotros todavía seguimos hablando de identidades, pero con los pies en el aire, seguimos hablando de identidades, y hablamos de identidad nacional, ¿cuál? ¿cuál identidad? ¿la de los chairos? ¿o la de los fifís? ¿qué identidad nacional? ¿la de los campesinos? ¿cuál es la identidad nacional que el estado propone? cuando el estado solo propone acciones para fabricar megaproyectos y para vender territorio? Yo no sé si esto que he dicho tenga algún sentido para ustedes. Lamentaría mucho estar vendiendo cajetas en Celaya. Solamente les agradezco que me escucharon, solamente les quiero decir que los quiero y los respeto a todos que me hacen mucha falta. Hasta luego. Lina, querida, agradecerte con mucho cariño tus palabras, también tu presencia, decirte que estas interrogantes que nos compartes desde luego las recibimos y pienso que en efecto para el ciclo de 2021 debemos discutir ampliamente lo que tú nos compartes, el territorio en su multidimensionalidad, que es algo que hemos abordado en otras sesiones, pero me parece que tú nos estás dando la pauta para pensar en que puedan participar diversos especialistas y nos compartan su perspectiva sobre el territorio y agradecerte siempre esta amplitud, profundidad de Honduras con la que piensas las cosas. Lina, muchísimas gracias. Y bueno, ahora le damos la palabra a Javier Guerrero y que también con su experiencia, su trayectoria en el instituto y su conocimiento de él, nos comparta su punto de vista sobre el instituto a 81 años de su fundación. Javier, por favor, si abres el micrófono. Bueno, no recuerdo si era julio o agosto de 1969. Estaba yo con un cuate llamado Gonzalo Aguirre Beltrán y don Gonzalo me dijo oígame usted y sus amiguitos el tal Bonfil y la tal Marcela Lagarde y otros más dicen que yo soy un tipo oficialista incluso me llaman vendido y le voy a decir en primer lugar yo no estoy de acuerdo con el presidente UCHO ese que tenemos llamado Gustavo Díaz Ordaz y también le voy a decir ustedes que me llaman oficialista les voy a decir que el Instituto Nacional Indigenista casi no recibe un presupuesto que valga la pena estamos realmente para todas las tareas que tenemos que hacer estamos realmente en quiebra y esto es muy importante que lo sepan ustedes que son los ácratas así nos decía nos decía anarquistas no es muy importante que lo sepan ustedes los ácratas yo estoy con el pluralismo cultural y lo que estoy de acuerdo con usted joven en aquel tiempo era joven en lo que estoy de acuerdo es que México es un mosaico de culturas como decía Moisés Sáenz es un panorama de multitud de pueblos y de culturas no es cierto que yo defienda el monoculturalismo no se ha leído bien mi obra e insisto señor guerrero que lo que recibo yo de apoyo del gobierno es muy precario bueno siempre he pensado lo que el doctor Aguirre me decía y efectivamente también recuerdo lo que decía un famoso anticlericista un hombre que repudiaba el dominio señorial de la iglesia católica se llamaba Ignacio Manuel Altamirano famosísimo liberal anticlerical por supuesto y decía algo que era muy significativo decía el día que desaparezca el culto a la Virgen de Guadalupe no quedará ni el recuerdo de los mexicanos bueno para para paseando Altamirano yo diría el día que desaparezcan las culturas los rasgos los complejos culturales de México la enorme variedad de rasgos que tenemos como culturas esta variedad inagotable de culturas que tenemos que convergen en un patrimonio extraordinario cuando eso desaparezca no quedará tampoco recuerdo de los mexicanos y quisiera decir que en estos momentos estamos en una coyuntura terrible estamos en una coyuntura especial porque precisamente en estos momentos se trata de imponer el pensamiento único la única manera de sentir la única manera de pensar la única manera hasta de respirar y hasta de caminar eso es un agravio al mundo entero y entonces aquí mismo en México hay que tomar en cuenta por ejemplo cuando pensamos en algo como la pandemia que estamos padeciendo me acuerdo muy bien que las epidemias anteriores que ha habido muy diversas resulta que los pueblos recorren mucho a sus hábitos a sus costumbres a sus maneras de ser a sus modos de concebir la vida a sus convivisiones cada cultura en el mundo cada cultura en el mundo representa no solamente un mundo sino representa algo que es la riqueza global del planeta entero y en este sentido actualmente estamos en quiebra estamos en una especie de refugio en el cual nos hemos colocado nos hemos escondido porque resulta que aquello que constituye la materia prima de nuestro trabajo como investigadores está difuminándose está evaporándose presupuestos o de bienes o de dinero se le está restando en la misma la misma de lo que es el núcleo básico de la investigación hay que recordar precisamente que Lina se funda en 1939 un año que no es un año cualquiera como ustedes lo saben no solamente por la guerra mundial sino porque aquí en México expresa no la presencia de un mesías michoacano sino la presencia de un gran conjunto de luchas de campesinos de luchas agrarias de combates obreros de efectivamente una efervescencia y un ascenso de estas luchas por parte de grandes sectores del pueblo mexicano y eso es lo que está detrás de la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Politécnico Politécnico Nacional y de otras instituciones es decir fue una época efectivamente en que la piel la piel de los oprimidos la piel de los explotados empieza a extrovertirse para alcanzar efectivamente las cumbres para alcanzar efectivamente las aconcaguas del mérito cultural y entonces en esta época por el contrario estamos en un descenso brutal estamos efectivamente padeciendo realmente no solamente una serie de recortes presupuestales sino recortes mentales recortes culturales yo quisiera decir por ejemplo que alguien me puede decir oiga usted guerrero si usted defiende el pluralismo cultural ¿por qué se opone al Halloween? bueno yo no me pongo al Halloween lo que quiero decir es que la presencia de Halloween expresa una cierta cometida una cierta cometida tipo imperial y en este sentido quisiera decir lo siguiente por ejemplo pensemos en los anglicismos cuando se dice se aseguró un camión lleno de drogas ¿qué? se le compró un seguro ¿no? es lo que quieren decir o cuando se dice se encontraron varios cuerpos en una sierra en un lugar de Nayarit o sea usando la palabra cuerpo como sinónimo de cadáver claro los anglicos usan precisamente la palabra body para decir cadáver pero en español tenemos la palabra cadáver y piensen ustedes que si la palabra cuerpo es un sinónimo de la palabra cadáver entonces un tipo al que le guste Shakira por ejemplo si le echa los canos a Shakira le va a decir me gusta mucho tu cadáver Shakira entonces estos anglicismos no son algo con el corriente representan exactamente una intrusión que nos puede llevar a ciertos problemas es cierto que los lenguajes cambian totalmente a través del tiempo y los lenguajes los hacen los pueblos por ejemplo los mexicanos decimos ahorita que no es una palabra aceptada por la Real Academia Española porque es un adverbio lugar pero lo ha creado el pueblo mexicano ha creado la palabra ahorita y es válida en ese sentido y hay muchos chilenarios de mexicanismos donde efectivamente se encuentra toda esta riqueza en México cuando se emplean los multitudinismos estamos planteando algo que tiene que ver con el hecho de que el pensamiento único la única manera de pensar la única manera de correr y de cabalgar se está imponiendo desde una matriz washingtoniana efectivamente cada vez más sentimos la intención de convertirnos en un Puerto Rico gigante en un Puerto Rico sometido a una colonización y lo digo con todo respeto a los puertorriqueños que defienden bastante su cultura con sus bombas y sus plenas entonces efectivamente aquí nos encontramos además cuál es la instrucción más efectiva más eficaz más eficaz más terriblemente penetrante por parte de el imperialismo norteamericano palabra que actualmente ya no se usa por cierto hay que recordarte el propio presidente Clinton decía bueno antes se hablaba del imperialismo americano pero eso ya no existe más bueno yo digo que ya no existe más porque no es el imperialismo transnacional o sea las grandes compañías transnacionales son transnacionales no solamente porque borren las fronteras sino porque en sus cuerpos directivos hay magnatas de todas partes del mundo y recordemos el papel de Zedillo el papel de Aspe el papel de la señora esa que trabajaba en Pemex y este entonces la manera de hacer penetrar sus cuchillos en la mantequilla o sea sus megaproyectos en nuestra carne mexicana es exactamente lo más significativo lo más hondo que ellos pueden generar o sea cuando hemos invadido precisamente de multitud de malls de multitud de megaproyectos encontramos que no solamente expresan dominio económico no solamente expresan la presencia de la concentración y centralización de capitales llegada a su cúspide expresan también una cantidad enorme de mensajes o sea de presencia de imágenes de símbolos que penetran también de diseños arquitectónicos esos megaproyectos no solamente expresan grandes monumentos a la inversión expresan también mensajes algo que nos está acariciando que nos acaricia la nuca que nos acaricia el cuerpo que nos acaricia los ojos que nos agarra de los cabellos y nos dice aquí sos el poder y tú tienes que obedecer al poder tú no tienes derecho a la alternativa y precisamente lo que es nuestra América Latina y lo que es cualquier zona del mundo poblada por los seres humanos es un conjunto de alternativas es un pluralismo cultural que se da en todas las zonas del planeta y precisamente por eso en este momento la derecha se revela y genera un montón de movilizaciones porque efectivamente los hombres que siguen a Trump quieren seguir siendo norteamericanos a la manera de John Wayne a la manera de David Crockett a la manera de Doris Day por ejemplo y los franceses que quieren ser como el señor de Gaulle y quieren ser como Bridget Bardot y hay toda una ofensiva generalizada contra esta invasión contra este tsunami que ellos piensan está destruyendo las identidades que como dice Lina son identidades constituidas y que se supone son constituidas para siempre ahora efectivamente estos megaproyectos se distinguen además porque tienen son expresión muy cabal de lo que es la geofagia o sea antes por ejemplo se enviaban ejércitos para ocupar la República Dominicana o para ocupar Filipinas o para ocupar México mismo y se enviaban tropas se enviaban tanques aviones incluso hubo aviones yanquis bombardeando a los yaquis en tiempos de Obregón ahora no es necesario basta con meter a las grandes multinacionales basta efectivamente con develar aquello que no queríamos ver que es la penetración imperial una penetración que no solamente nos domina económicamente sino que trata de corregir y ordenar nuestros sentimientos nuestras apreciaciones incluso lo que decía Lina el territorio como algo perceptual pero no perceptual como lo tenemos ahora sino perceptual como lo quieren ellos y este en ese sentido efectivamente nos encontramos que los megaproyectos se encuentran efectivamente con que hay muchas zonas del mundo que están vacías ya no lo están las ocupan pero hay zonas que están pobladas pobladas por multitud de pueblos originarios por multitud de pueblos nativos no solamente en México sino en Escocia en partes de Rusia en Indonesia y esos pueblos originarios son ¿qué son? pues son un estorbo son una molestia hay que acabar con ellos como quería el carnal Koster y acabó con muchos ¿no? si no podemos acabar con ellos vamos a transformarlos vamos a convertirlos en manos de obra barata vamos a convertirlos en siervos y en vasallos ¡ah! pero hay otras maneras también es cierto hemos cometido genocidios hemos logrado también que una multitud de nativos se conviertan en réplicas en imágenes a semejanza nuestra por cierto quisimos hacerlo con Gandhi y con Choy pero no fracasamos pero la buena parte de los casos hemos triunfado nos hemos convertido en imágenes de esmejanza aunque sean pocos ¡ah! pero hay otra otra manera lograr asimilarlos de tal manera que aunque conserven gran parte de sus culturas estas culturas se conviertan en la reproducción misma de nuestro sistema que efectivamente se conviertan en agentes del mantenimiento de la salvaguarda del sistema ayer mismo decía la señora secretaria de cultura que había una vieja pelagatos francesa que se estaba plagiando motivos indígenas para sus estiles esto algunos lo han llamado etnofagia efectivamente y efectivamente todas estas culturas de las cuales nos sentimos orgullosos y que como toda cultura tiene sus aspectos negativos como también la tiene la nuestra tendríamos efectivamente que reconocer recordar que un territorio es una institución construida culturalmente no hay territorios que no sean de alguna manera humanizados incluso aquellos que actualmente no han sido propiamente descubiertos aunque ya son muy pocos que no han sido trabajados porque incluso ellos están recibiendo la influencia muy protuberante muy notoria de lo que hacemos y en este sentido un territorio es algo extraordinario representa toda una manera de vivir toda una manera de ser y todo ello expresa la riqueza humana expresa la posibilidad de que el homo sapiens sea efectivamente homo sapiens y no homo económicos nada más entonces en esa situación efectivamente todas las preguntas que hace Lina ella piensa que a lo mejor está vendiendo cajetas en Celaya o que le está vendiendo pensamientos racistas a Donald Trump pero no es cierto porque efectivamente cada una de sus preguntas es altamente pertinente lo que podríamos señalarle también es que sin embargo en el taller de territorios en este taller de territorios se da la posibilidad constante frecuente de generar discusiones de generar controversias acerca de lo que es el territorio de lo que es una región de lo que es una zona de lo que son las fronteras y yo puedo citar no solamente a que lo escutamos nosotros los miembros de el DEAS de Lina sino hay por ejemplo gentes que hemos consultado por ejemplo ya que Lina hablaba del cuerpo como territorio pues hay todo un trabajo de la maestra Adriana Guzmán de la Escuela Nacional de Antropología e Historia sobre ese tema precisamente el cuerpo como territorio están los trabajos Blanca Rebeca Ramírez de la Guanzo Chimilco sobre las diferencias entre región zona fronteras etcétera está todo el trabajo añejo ya que lleva multitud de años de Juan Manuel Sandoval sobre las fronteras ¿no? y todo eso ha sido materia de estudio materia de análisis precisamente en este grupo de territorios que por cierto yo no lo llamo área porque el área en español es una demarcación espacial precisamente y en este sentido precisamente la diferencia entre espacio y territorio implica incluso irse hasta las calendas griegas estudiar a Newton o su espacio vacío y estudiar cómo el espacio de repente muestra sus propios límites y propia que el espacio es un infraspacio según la teoría de la relatividad del propio Einstein ¿no? ahora bien el sector cultura actualmente expresa esta precariedad esta cosa que nos molesta en cada poro de la piel esto que nos eriza los cabellos porque no se trata solamente de que nos sintamos limosneros y que nos veamos obligados casi a pedir un poco más de centavos sino también pedir más atención pedir que efectivamente se reconozca la importancia de nuestro trabajo como miembros del sector cultura y hay que tomar en cuenta precisamente que desde 1940 o sea un año después de que se funda Ailina empieza un trabajo de la anticultura no de la contracultura que es otra corriente de la anticultura es decir el IRA empieza a ser visto igual que todas las instituciones del sector cultura también de bellas artes y otras como algo que no tiene importancia como algo secundario lo que importa es el mecerro de oro lo que importa efectivamente son las sonrisas yanquis del presidente Miguel Alemán es la represión contra la gente que piensa diferente es el repudio la disidencia porque toda cultura es disidencia toda cultura expresa diferentes puntos de vista todo efectivamente remite a esta enorme variedad de los seres humanos y a sus posibilidades de generar miriadas de puntos de vista entonces desde el 40 los Sábiles Camachos los Luis Cortines los López Mateos y toda esa serie de gentes y peor aún con el neoliberalismo peor aún con el neoliberalismo esa cosa horrenda que en estos momentos amenaza con la guerra con el etnocidio que practica el ecocidio que está a favor del cambio climático a favor del uso de combustibles fósiles toda esta pesadilla que en estos momentos se cierne sobre el planeta efectivamente trata de entender la cultura como algo puramente secundario a menos que tenga las posibilidades de convertirse en negocio de convertirse en industria de hacer que efectivamente sea un espectáculo maravilloso algo digno de Las Vegas allá en Nevada donde se discute si Trump pierde o no en fin todo esto revela entonces que estamos en una coyuntura muy especial donde la cultura tiene que tomar efectivamente su papel central la cultura es exactamente aquello por lo cual nosotros percibimos nosotros codificamos entendemos el mundo la ideología y la cultura desde mi punto de vista la ideología conforma la cultura es decir nuestros hábitos nuestras costumbres aunque se pueda decir como dicen los marxistas que la estructura económica es determinante esta determinación nace también del hecho de que nosotros construimos esa determinación y esa determinación es básicamente cultural entonces efectivamente cuando la cultura es lanzada a la basura cuando es arrojada de nuestros lados se está cometiendo un culturicidio que al mismo tiempo es un homicidio al mismo tiempo es despojar a la gente de sus identidades de sus personalidades y de sus luchas entonces en este sentido efectivamente todas esas preguntas que hace Dina Udena provenientes de su sabiduría ya muy desarrollada durante bastante tiempo todo eso son preguntas que deben ser contestadas y con respuestas acertadas porque también efectivamente la investigación científica está en una franca decadencia porque se la ha limitado a seguir y seguir de mala manera los pasos del positivismo lógico a creer que solamente el hecho por sí mismo puede hablar por sí mismo sin que sea de alguna manera explicado realmente científicamente y en este sentido yo digo que por ejemplo Popper y Kuhn que ahorita son los grandes guías del pensamiento científico en todo el mundo Popper, Kuhn, Lakatos esos tipos son precisamente frenadores de la investigación científica y sobre eso tengo un trabajo que algún día próximamente se los puedo mostrar entonces estas investigaciones además nos han segregado es notorio como una facultad como mi querida facultad de Colombia Lunam no conoce los trabajos de la propia facultad de ciencias políticas y sociales sobre los mismos temas de eso soy testigo dentro del propio INA estamos investigadores que trabajamos las mismas materias y no nos conocemos estamos atomizados estamos segregados no existe no existen las comunidades científicas eso no es culpa de la simple negligencia de algunos investigadores sino que es algo dictaminado desde arriba desde la posibilidad de que se entienda por parte de arriba que los científicos solamente tienen sentido si sirve solamente para algún tipo de actividades que puedan efectivamente servirle a las clases dominantes por ejemplo hacer encuestas hacer cuestionarios en procesos electorales pero no profundizar demasiado porque si se profundiza demasiado si se llegan a las redes estructurales de los fenómenos si se descubren las esencias detrás de los fenómenos entonces la investigación científica se hace muy peligrosa tanto en ciencias sociales como en las otras y lo que queremos precisamente es bombardear esta atomización dejarla de lado y generar auténticas investigaciones científicas como a mi me parece el grupo de territorios lo está haciendo y en este sentido felicito yo pertenezco a otra área como se dice en inglés del DEAS al seminario estudios chicanos y de fronteras que hace muchos años ha trabajado de una manera muy arrojada y muy constante y muy reiterada y muy gratificante en lo que se refiere al problema de los chicanos y las fronteras porque además ese es el otro México el México de los Estados Unidos el México que también conserva multitud de rasgos complejos culturales nuestros de nuestra diversidad cultural y que es la semilla de una auténtica democratización de los Estados Unidos de América entonces por eso me parece que es importantísimo en estos momentos defender todas las metas del sector cultura defender a los artistas defender a la gente que hace nuestro cine defender a la gente que hace el teatro defender todo esto defender la antropología que es una ciencia absolutamente esencial y fundamental para el desarrollo y el desarrollo democrático de México entonces en este sentido cuando aparecen estos megaproyectos que tratan efectivamente de generar no solamente imperios económicos sino culturales tomemos en cuenta que la depredación territorial por parte de estos megaproyectos es además una agresión constante contra las culturas mexicanas y en este sentido si no niego efectivamente como dicen algunos que critican que los que nos oponemos a ciertos megaproyectos somos enemigos del progreso no efectivamente la gente indígena por ejemplo que es considerada la más atrasada del país por muchos sectores la gente indígena no es no es gente que esté amada que esté amando al atraso a la gente le interesa tener condominios funcionales le interesa tener agua le interesa recurrir a los médicos alópatas le interesa ver teatro el teatro incluso de Bertolt Brecht le interesa ver películas hasta de Fellini y de Visconti no están negados para decodificar no están negados para interpretar esas obras artísticas lo que quieren esos pueblos lo que quieren esos miembros de esos pueblos es tener la gestión de esa modernización no que esa modernización se imponga verticalmente desde arriba sin consultarles absolutamente nada o con consultas amañadas eso es lo que están peleando los pueblos originarios y en este sentido el INA creció como dice el artículo segundo de esa ley orgánica para buscar soluciones a los problemas del país y próximamente habrá un congreso convocado por el aparato sindical nuestro donde se plantea precisamente la discusión de cómo conformar de cómo configurar este tipo de soluciones en un momento coyuntural donde México está arrancando a una nueva fase de la historia para que efectivamente existe una auténtica transformación yo no sé si la 4T realmente hacía una transformación o no en todo caso las transformaciones que se han dado en este país siempre han sido siempre han sido resultado de las luchas populares lo mismo la independencia que la reforma que la revolución que su culminación quizá no haya favorecido a estas gentes que hicieron esas transformaciones ese es otro asunto que hay que discutir pero siempre de alguna manera esas transformaciones lograron una serie de metas muy importantes aunque parciales para los pueblos de México y esta es la lucha que le vamos a continuar ahora gracias Javier querido muchísimas gracias por tus palabras y por esos diversos ejes que tú estás planteando para entender la coyuntura actual desde el instituto para darle la palabra Antonio Machuca quisiera destacar una de las tensiones de las cuales habló Javier Guerrero que tiene que ver con esta vocación histórica del instituto de un binomio con el cual se forjó que es el de educación y cultura y a partir de que el instituto es parte de lo que se denominó la Secretaría de Cultura estamos ante otro paradigma que es el que se busca imponer y prevalecer que es el binomio de cultura y turismo y en ese sentido el tema del patrimonio cultural es un corazón fundamental desde el cual se quiere imponer este binomio y desde el cual múltiples trabajadores académicos nos oponemos y para tener claridad sobre lo que entendemos por patrimonio cultural desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia tenemos un gran estudioso sobre el tema que es Antonio Machuca por favor Antonio si pudieras abrir tu micrófono si muchas gracias buenos días Eliana que gusto de estar con los compañeros con Javier con Lina Odena con Rosa María y con Paul Hersch yo creo que ahora que se dio la oportunidad de que la revista en el volcán se dedicara a un número que ha sido el tema del patrimonio y de la situación de Lina creo que esa fue la oportunidad para yo había pensado en que era la oportunidad para mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con la ubicación de la problemática patrimonial en el ámbito internacional no me resultó como yo lo esperaba iba a hacer mención con respecto de algunas contradicciones sobre los procesos de patrimonialización mucho se ha dicho acerca de esto pero lo que principalmente pensé que era importante hacer notar ha sido el hecho de que la participación y la vamos a decir así la incorporación de un país como México en la órbita global ha significado en el campo cultural una especie de supeditación a nuevas reglas del juego en el plano mundial estas reglas del juego tienen que ver con un proceso de institucionalización y de reglamentación de lo que antes se desarrollaba dentro de los estados nación a un ámbito supranacional y esto se ha llevado a cabo lo hemos planteado y en otras ocasiones se ha llevado a cabo en relación con la problemática de salud con la problemática ambiental con la problemática de la seguridad la seguridad ahora sí que de la seguridad nacional a la global verdad las políticas también que tienen que ver con el ámbito monetario con la organización mundial de comercio por ejemplo verdad lo que tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos es decir a una tendencia que siente hacia el establecimiento de normas mundiales y que también abarcan al campo de la cultura en ese sentido las más recientes convenciones de la UNESCO que expresamente señalan que la intención de que se hayan aprobado propuesto y aprobado era la de enfrentar un problema de deterioro creciente del patrimonio cultural en todo el mundo por diversos motivos que tienen que ver con las guerras que tienen que ver con el problema del terrorismo que tienen que ver con el problema de la crisis ambiental etcétera sin embargo tiende a colocar principalmente hay una intención de colocar los bienes culturales en un ámbito de mercado lograr la viabilidad como ellos dicen en la UNESCO se dice la viabilidad de la cultura que no tiene que ver solo con la posibilidad de su reproducción sino de su colocación en una órbita de intercambiabilidad que le da salidas también a las tendencias decrecientes de la tasa de ganancia del capitalismo mundial en ese sentido lo que se puede entender porque cuando surgen nuevos conceptos como el concepto del patrimonio cultural inmaterial vemos que ajustan a la perfección con los modelos de las nuevas tecnologías no es gratuito que haya esa adecuación sorprendente ¿verdad? entre la forma que tiene que ver con todo lo que es la transmisión producción y transmisión de las imágenes y el tema de las comunicaciones así como el tema que tiene que ver con la producción simbólica ajusta perfectamente el concepto de cultura que ahora se maneja con respecto de esas nuevas tecnologías y es la adaptación creciente a las mismas lo que indica también una adaptación creciente al capital no solo a las nuevas formas del desarrollo de esas nuevas formas productivas y propias de la civilización moderna sino de los modelos más recientes de acumulación y de formas de supeditación técnica del trabajo y de la cultura así como de la naturaleza al capital mundial en ese sentido era más o menos en que trataba yo de señalar algunas cuestiones pero yo también quiero mencionar que hay otros otros aspectos uno de ellos tiene que ver con el hecho de que hay como que un afán por patrimonializar los bienes culturales y México está totalmente metido en esa cuestión de la patrimonialización que se volvió una moda mundial al grado de que mientras más patrimonializaciones se dan parece haber que parece darse también que hay una por otro lado una una falta una carencia tremenda que ya han señalado Javier y también Lina Odena relativas al problema de las identidades por ejemplo entonces lo que aquí me parece que es importante notar es que este afán de los organismos internacionales por patrimonializar tiene que ver con un esfuerzo también de proyectar la producción o las manifestaciones culturales o producción cultural en general a un ámbito internacional en el cual nos encontramos con una ¿cómo podemos decir? una colocación ex situ de los bienes culturales no es el fortalecimiento intrínseco de estas manifestaciones para asegurar la reproducción cultural en cada país o en cada área sociocultural del mundo sino tendiente a una visibilización para otros actores que están fuera de los lugares de los espacios en donde se reproducen las culturas y con ello también a una aparte de la colocación de los bienes susceptibles de ser mercantilizados no directamente esto es todavía en un plano previo aparte de ello un esfuerzo de universalización de estos bienes es decir colocación de ciertos bienes como representativos de lo mejor que se ha hecho por parte de la humanidad en materia de cultura y esto tiene que ver tanto con una especie de prurito que se ha dado conforme se crearon algunas categorías como la que tiene que ver con la cuestión de la memoria del mundo que es lo equivalente a una especie de arca de noé que está como prevista para una próxima catástrofe mundial y por otro lado también el poder adaptarse a un nuevo formato a un paradigma que es el paradigma de la diversidad cultural porque precisamente esta nueva categoría de cultura es la que tiende a lograr un proceso de universalización y la conformación de modos de tomas de decisión que se van a dar desde organismos multinacionales y por lo tanto para eso se producen también esas nuevas categorías bien yo no voy a no quiero no quiero prolongar mucho esto pero si quisiera hacer señalar algunas cuestiones que me parecen de interés en relación con el artículo que había en el que me había tocado participar es lo siguiente que tal y como nos lo habían venido planteando Lina y Javier nos encontramos ante lo que estaba pensando yo en un libro que acabo de revisar recientemente que se llama el patrimonio cultural en las sociedades líquidas es curioso porque es una es una preocupación que existe mucho por ejemplo en los países europeos en España por ejemplo y en Francia también es decir esta delicuesencia verdad que se suscita con respecto de valores de principios y que todo esto está vinculado con esto que también otros autores previamente como Richard Sennett identificaron en la idea de que se ha dado una crisis del capitalismo corporativo y entramos en una época de organización muy diferente de la relación entre el Estado y el capital de manera que se ingresa en una etapa en la cual hay como señalan otros autores más por ejemplo Gili Poveck etc a una desustancialización de ciertos principios que tienen que ver con la ética que tienen que ver con las relaciones amorosas que tienen que ver con el ámbito institucional con las religiones etc en un panorama de este tipo con lo que nos encontramos en países como México es que hay también una necesidad de incorporarse a estos procesos mundiales esta inevitabilidad más bien inexorabilidad de incorporarse a estos procesos como conclusión acerca de lo que había estado planteando en esta forma estas formas de inscripción del Estado mexicano a los procesos de la globalización cultural es que hay que distinguir que sería importante la diferencia entre lo que antropológicamente hablando se viene a ser un fenómeno un fenómeno de instauración en toda sociedad de lo que viene a ser y de manera fundacional también los referentes simbólicos de las comunidades de los pueblos es decir los bienes que se consideran como más representativos de su experiencia histórica de sus formas de sus experiencias en la relación que se establece también con respecto de las adversidades de todo tipo y también las formas creativas relacionadas con el trabajo referido a la naturaleza y referido también a las relaciones humanas y la creatividad en general y esto estos procesos de consagración vamos a decir de los bienes conspicuos no tiene que ver sin embargo con esa consagración secularizada que se lleva a cabo instancias de organismos internacionales como la que se da en el desde fines del siglo XX y que se ha identificado como procesos de patrimonialización eso es muy importante porque a veces se les confunde y cuando se critica la patrimonialización pues en general pues se echa al niño con todo y el agua de la bañera ¿verdad? entonces estamos hay un un punto de partida que diferente en lo que se refiere a todos estos dos tipos de procesos ya que se trata también de dos concepciones distintas del patrimonio una en la que se eleva como reivindicación de lo propio por parte de los pueblos y sus luchas como actores sociales y otra en la que promueve exponentes conspicuos y prestigiosos en el plano internacional y con los que los gobiernos se adecúan precisamente para recurrir al patrimonio de sus pueblos como un respaldo político en esa esfera de la competencia también podemos decir que la globalización cultural a través de esas políticas es una tendencia objetiva que tenemos que reconocer que amerita ser discutida y analizada con todo detalle y tiene un propósito definido que como decíamos no se limita solo a la preocupación por la preservación de las manifestaciones de las culturas en el mundo sino que responde a ese nuevo orden de universalidad en el que se incorpora la diversidad de los bienes culturales la convención del 2003 por ejemplo parece tener el propósito de incorporar y adoptar el elemento cultural bajo esto que decíamos de los procesos comunicativos y de producción de imágenes en este proceso los estados como el mexicano designan delegan perdón a los organismos internacionales cuestiones que estaban a su cargo es muy curioso porque esto coincide con el proceso de adelgazamiento de los estados nación en esa medida en la medida en que se va desarrollando el neoliberalismo y el estado va retirándose de ámbitos que le competían ¿verdad? sobre los que se responsabilizaba va delegando también ciertas funciones una función es precisamente la que se deja ahora a los organismos internacionales referidos a las convenciones toda esta cuestión que promueve la UNESCO con respecto de la diversidad o del patrimonio cultural inmaterial son aspectos que están delegando los estados nación a un organismo supranacional una deficiencia que sin embargo da cuenta de la naturaleza de fondo del esquema de patrimonialización que señalamos es que no está prevista y esto para el caso de México es muy notorio no está prevista la consulta previa libre e informada acerca de la postura de los creadores los beneficiarios los portadores ¿verdad? de las manifestaciones con respecto a la a que el estado los empresarios a la UNESCO puedan tener injerencia y libertad de decidir sobre la resignificación o la imposición de los significados para otros de su propio patrimonio es decir no se les pregunta si están de acuerdo en que su patrimonio cultural se ha sometido a interpretaciones que pueden diverger de lo que significa para los propios creadores y portadores es una de las cuestiones más sensibles y sin embargo representa un punto ciego en medio de todas las prevenciones y previsiones ¿verdad? que se están dando en los organismos internacionales el patrimonio cultural inmaterial es también una reivindicación como decíamos comunitaria frente al monopolio legítimo entrecomiñémoslo del patrimonio cultural que ha permitido al estado identificarse también de esa manera y fusionar su imagen con la de la nación el estado se presenta como representativo de la nación siempre como expresión de la nación el estado nación moderno digámoslo y esa identificación precisamente es una forma ideológica y es que en cuestión de patrimonio cultural prevalece aún la pérdida de control de los actores sociales con respecto del manejo de sus recursos y los modos de simbolización y significación pero también de lo que quieren hacer con esos bienes como un proyecto de vida es decir del patrimonio como una forma de construcción en el tiempo hay un peligro en lo que respecta me parece a la política patrimonial del INA y al tono como el debilitamiento institucional que se sufre a nivel internacional y en el plano nacional por supuesto como la crisis del estado nación moderno y de la ideología nacionalista y el advenimiento del neoliberalismo es una interpretación de los principios digamos de ¿cómo podemos decir? de los proyectos de preservación del patrimonio tan vamos voy a perdón es que aquí redacté mal una cosa y hay una confusión ¿no? voy a voy a intentar una 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 interpretación de los principios de protección y conservación que han sido los principios fundamentales de nuestra legislación me refiero a la del Instituto Nacional de Antropología ¿verdad? y como legislación nacional ¿verdad? tan flexible diríamos una interpretación tan flexible frente al embate que representan los proyectos modernizadores y coyunturales de los de los gobiernos al grado de que estos principios ya no sean reconocibles en los hechos concretos lo cual es una característica de nuestro tiempo en cuestión de la disolución de esos principios que han regido desde el siglo XIX y el siglo XX hay una hay una interpretación que en la cual ya principios que se consideran como abstractos la libertad la justicia dejan de tener correspondencia en los hechos concretos e incluso representan un problema muy grave cuando se trata de legislar ya no se legisla en nombre de la justicia por ejemplo sino de situaciones verificables incluso como lo hemos comentado en otras ocasiones hasta hasta un nuevo catecismo es a lo que ha tenido que recurrir el Vaticano para poder expresar el concepto de pecado que resulta demasiado abstracto para las nuevas condiciones verdad las condiciones de un sentido de la realidad que ya no corresponden con la manera idealizada como se tuvo que se tuvo con respecto de lo que era la sociedad y de lo que era la humanidad en otro momento esto sucede esto sucede también en el nivel de las legislaciones nacionales y en el caso en el caso de México caemos digamos estamos corriendo el riesgo de que los principios de conservación y de protección del patrimonio cultural no tengan su correspondencia en las prácticas de la institución cómo se da esto diríamos en las actuales circunstancias las medidas de rescate y salvamento por ejemplo en relación con el proyecto del Tren Maya pueden parecer acciones de una política de franca retirada en el campo patrimonial en lo que vendría a ser una segunda afectación y pérdida del mismo patrimonio de los mismos yacimientos habrá que ver lo que hacen las autoridades del INA cuando se enfrenten a más de una situación de tener que decidir sobre una cuestión que es de principio para efectos de la ley que implicaría la destrucción no precisamente creativa de recursos culturales para dar paso a los civilizatorios procesos de construcción de megaproyectos reproduciendo el mismo esquema de la modernización desarrollista quiero hacer notar que esta idea de la modernización desarrollista por ejemplo habíamos señalado ya en otro momento cinco puntos en otra ocasión en que estuvimos también en un foro virtual digo rápidamente esto uno se presenta como este desarrollismo se presenta como la única vía posible y viable para lograr el desarrollo de la sociedad se descarta que pueda haber otras vías civilizatorias como las tecnologías alternativas y conceptos de mejoramiento y superación humana dos que su sentido sólo puede ser inexorablemente hacia adelante proléptico y anticipatorio con respecto al progreso tres es un evolucionismo económico en la idea de que se tiene que transitar fatalmente por las mismas etapas que han recorrido los países industrializados para el caso de México cuatro se basa en un principio caro a la dimensión del poder y el estado que el fin justifica los medios es decir la convicción de que el progreso y la modernización bien vale el sacrificio de la naturaleza así como del ámbito de las culturas y el medio tradicional cinco denota un síntoma cronofóbico que aparece en la modernidad como un rechazo por el pasado como sinónimo de lo muerto no puede obtener y aprender de las lecciones del pasado este último rasgo es especialmente adverso para la conciencia social sobre la necesidad de preservación del patrimonio su posibilidad de aproximación al mismo es sólo como un objeto inerte o musealizable esas serían algunas características de este tipo pues de desarrollismo también en materia de política internacional ya pronto termino se tiene se llevan a cabo acciones que involucran el elemento patrimonial como es la exigencia de que los gobiernos que participaron en la conquista y la colonización se disculpen como política internacional por lo que participaron más bien por lo que llevaron a cabo sus antepasados no no sería una mejor muestra de experimento perdón una mejor muestra del arrepentimiento la devolución de las piezas emblemáticas sustraídas a los países por otra parte allá falta trabajar desde la legislación internacional incluso con la UNESCO y con otro tipo de organismos en el ámbito jurídico para evitar que países tan sensibles a la cuestión patrimonial como es Francia ajusten sus legislaciones nacionales a leyes internacionales en esta materia y evitar que los casos de robo se amparen descaradamente en derechos de propiedad privada luego en cuestión de patrimonio cultural inmaterial tenemos a la vista una nueva versión de una primera iniciativa de ley de patrimonio cultural inmaterial inicialmente propuesta por Susana Harp y Ricardo Monreal convertida ahora en otra ¿verdad? sobre la defensa de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y afrodescendientes y que según Susana Harp se preparó estrechamente con el INA aunque tiene implicaciones esta iniciativa que son fundamentalmente sobre propiedad intelectual cuando no existe un régimen de reconocimiento de la propiedad colectiva y tampoco sobre la relación entre derechos económicos y derechos culturales que eso es fundamental determinante para iniciar cualquier para emprender cualquier iniciativa de ley con esas características sin embargo las decisiones sobre estas cuestiones que son fundamentales y delicadas y delicadas parece pasar por detrás del conocimiento de otros sectores de la institución involucrados y preocupados desde la investigación ya desde hace años en el propio INA lo peor es que según ha comentado con desenfado la propia Susana Hart dicha iniciativa ya ha sido aprobada por el Senado no obstante que adolece de los mismos detectos que la primera versión la cual fue bastante criticada por diversos sectores y hasta abogados sólo como muestra una muestra de botón está el asunto del derecho del acceso al aprovechamiento del patrimonio cultural de los artesanos por parte de terceros con las mismas condiciones del protocolo de Nagoya la fórmula que hizo epidemia de participación de utilidades por lo visto entonces tomando en cuenta pues estos ejemplos nos encontramos ante una tremenda falta de línea de coherencia en materia de políticas culturales por parte del Estado y en el propio INA y que pues puede tener consecuencias graves y sobre lo que tenemos que incidir nosotros a través de como investigadores del Instituto como trabajadores de la cultura en un plano más amplio y desde luego que desde la organización de nuestros congresos nacionales muchas gracias Toño muchísimas gracias por compartirnos tu perspectiva del patrimonio cultural y más allá dar cuenta de las contradicciones que pues se dan en torno al estudio y la gestión del patrimonio cultural y para continuar con esta discusión y las tensiones y las contradicciones que estamos viviendo actualmente vamos a abordar el último eje problemático particularmente crítico que es el de la continuidad de los megaproyectos y los proyectos estratégicos del Estado actual sabemos que difícilmente se puede tener una apreciación monolítica de la actual administración pero lo que sí podemos constatar es una continuidad de los megaproyectos y sobre todo un aspecto que desde nuestro terreno que trabajamos con los pueblos y buscamos reivindicar lo propio tal cual lo decía Antonio Machuca vemos que bajo el nombre del interés público y nacional continúan estos proyectos para lo cual tenemos a Iván Franco agradecemos mucho la participación de Iván Franco habrá que decir que él es historiador y trabaja las reformas borbónicas y otros temas otras temporalidades y aún así se da el tiempo para pensar reflexionar y trabajar sobre nuestro tiempo y en particular los megaproyectos y le pedimos justamente que nos comparta su perspectiva y también sabiendo que él tiene una larga trayectoria también en la defensa del patrimonio cultural desde el sindicato y como trabajador académico del instituto y bueno pues sin más le damos la palabra a Iván Franco si pudieras abrir tu micrófono por favor bueno pues muy buenas tardes a todos finalmente me pude conectar con el mundo prácticamente durante toda la pandemia estuve aislado por problemas obviamente de caducidad de mis aparatos de mi equipo ¿no? finalmente hemos podido resolver apenas hace unos días esta situación obviamente adquiriendo nueva computadora que es con la que estoy con ustedes ¿no? conectado aunque pareciera honestamente por supuesto toda la toda la participación ha sido muy muy enriquecedora siempre las distintas perspectivas dejan muchas ideas muchos conceptos ¿no? y por supuesto siempre queda uno con la idea esto quizá habría que discutirlo en otra sesión este abundar sobre estos aspectos etcétera ¿no? y obviamente en la perspectiva de lo que es esta reflexión de lo que aporta este número del volcán en esa imbricación yo le llamo doble contexto que es un poco lo que en lo que quiero abundar si bien es cierto que voy a referir a la cuestión propiamente del contexto de los megaproyectos que de alguna manera mucho lo sabemos trataré de dar unos ejemplos más específicos inclusive muy actuales de lo que yo estoy viviendo de lo que estamos viviendo aquí en en Yucatán ¿no? este para tener un ejemplo digamos que más tangible ¿no? también es cierto que hay otro contexto que infelizmente se aborda poco y que es el de nuestra cultura política no sólo específicamente referida al país sino también a la institución misma ¿no? a nuestras propias este por decirlo así situaciones y condiciones ¿no? yo creo que se ha se ha dicho en todas las participaciones de manera muy muy clara ¿no? que antes de cuando éramos un estado benefactor ¿verdad? un estado nacional que era quien ponía las reglas ponía las las condiciones ¿no? y que se vea además de manera muy clara en la forma en la que creó el estado mexicano instituciones no precisamente las terminó de crear como hasta la fecha lo estamos viendo con toda su fortaleza con toda su profundidad ¿no? en general casi todas las instituciones mexicanas quizá con alguna salvedad por allá ¿no? son instituciones muy débiles son instituciones que terminan siendo desbancadas o recreadas cada cada sexenio este no hay una institucionalidad propiamente dicha ¿no? y este un ejemplo concretísimo incluso ¿no? para salirnos un poco del ámbito de nuestra discusión sobre patrimonio es la propia cuestión del laicismo ¿no? este que es toda una toda una discusión que traemos ahí con las que trabajamos el tema de la religión y la política ¿no? y este y lógicamente esa esa imbricación o se puede decir que esa coincidencia fatal entre el despliegue de lo del estado transnacional como es la visión que nosotros trabajamos transnacional multinacionales con la debilidad progresiva de los estados nacionales con esta incapacidad de los estados nacionales para reorganizarse frente a toda esta esta voracidad de las transnacionales pues lógicamente nos está dejando una herencia que yo le llamo hasta cierto sentido una herencia fatal también ¿no? este me parece que esta visión un tanto pesimista no en el sentido de derrota de no hay nada que hacer sino me parece que esa visión pesimista es importante ponerla en un momento dado en el análisis porque precisamente permite decir estamos aquí parados o sea ver esos puntos que nos pueden precisamente hacer ver aspectos que son digamos los que poco miramos en un momento dado en nuestras análisis en nuestras reflexiones en fin el neoliberalismo ya lo planteó Antonio muy bien para el aspecto del patrimonio de la cultura rompió prácticamente esa capacidad del en este caso del Estado mexicano y eso nos tocó digamos nos ha tocado vivirlo al interior del Instituto viendo como una especie de laboratorio ¿no? de observación ¿no? con el acumulado de leyes y de iniciativas que prácticamente desde 1988 89 precisamente con el arranque del salinismo empezamos a ver oye perdón 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 que te interrumpa Iván pero me acaban de decir que se canceló la transmisión en YouTube entonces decirles a los que nos siguen por Face o por Zoom pasar la pues la información de que seguimos por Face de que se conecten al Zoom y que si bien pues decidieron no transmitir más por YouTube este foro pues quedará grabado y pues lo verán por Facebook discúlpame Iván solo quería dar esa información perdón no te preocupes entonces este retomo ¿no? esta este embate que empezamos a tener ¿no? y que en cierto momento se logró frenar por X o Y causas ciertas circunstancias ¿no? que tienen que ver con una digamos que con una cierta eficacia que se llegó a tener desde ciertos colectivos al interior de 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 la propia institución ¿no? un un aspecto que a mí se me hace interesante enfocarlo desde la perspectiva del del seminario de ustedes que es el de territorios y que es algo que yo estoy viendo de manera muy bueno no yo varios que somos involucrados en este tema de manera muy puntual acá es este paso también tan fatal tan virulento tan violento y retomo aspectos de lo que reflexionó la maestra Lina ¿no? de cómo pasamos de tener cierto tipo de aliados comunales por decirlo así colectivos ¿no? en los ejidos en comunidades ¿no? en donde ahí estaba el patrimonio ahí estaba lo que se podría en un momento dado encontrar y llevar un museo o estudiarlo y exponerlo a la gente ¿no? a procesos evidentemente de conquista ¿no? así como de conquista del mercado ¿no? y acá fue muy claro y eso lo estamos incluso observando de manera cada vez digamos más puntual vamos a empezar inclusive a hacer recorridos ¿no? en las próximas semanas ¿no? de cómo por ejemplo un inmenso territorio un inmenso territorio de la península es un sector norte del norte de la península que nunca fue ni siquiera tocado por los por los mayas por ponerle referente más inmediato del poblamiento el de cómo le enfocaban como territorio terminó siendo en un contexto este muy marcado por muchos procesos ¿no? este que son es un un acumulado de procesos muy complejos que en algunas aspectos los he explicado ¿no? terminó siendo literalmente territorio de conquista incluso recreando el concepto ¿no? de paraíso ¿verdad? porque para los que conocíamos esto sin ningún tipo de incidencia humana o con una incidencia histórica pero muy cuidada pues era un paraíso ¿verdad? porque lo recorríamos ¿no? pero de pronto el capital lo convierte en el paraíso al que hay que llegar ¿no? y entonces terminó teniendo además de todo el proceso de despojo desplazamientos ventas y obviamente hasta asesinatos que se dan que se dan en la gente que defiende esos terrenos esos terrenos ¿no? pues lógicamente la flexibilización la venta el despojo de especulación y el aterrizaje innegable por ejemplo pues de de intereses transnacionales que algunas algunos tenían que ver con proyectos energéticos proyectos turísticos y lo más reciente lo más inmobiliarias ¿no? para el gran desconstrucción de fraccionamientos que dicho sea de paso cuatro o cinco de estos en la actualidad están literalmente inundados estuvieron inundados con la cantidad de lluvia que nos cayó y ya tienen muchas de estas inmobiliarias cantidad decenas de denuncias por una mala este además de una mala planeación es decir esto es el capital ¿verdad? esto es el capital este es el rostro del capital y de cómo un territorio que que pudiera llamarse si realmente paraíso sin haberlo tocado ¿no? terminó convirtiéndose ¿verdad? a través evidentemente de la publicidad en algo que nosotros ya estamos viendo como probablemente este el infierno ¿no? en en meses próximos ¿no? esto es lo que nosotros vivimos ¿qué condicionó esto? porque además hay un aspecto que quiero retomar de nuevo ¿no? porque esto yo cuando lo empecé a estudiar a principios precisamente a principios del año 2000 o sea cuando entré entré en el milenio y empecé a descubrir esto y que lo fui evidentemente trabajando dentro del proyecto dentro de los talleres con Juan Manuel ¿no? que tenemos es que es que el gran detonante de esto aparte de este aspecto de la crisis del estado nacionalista o de la crisis del estado benefactor del estado protector etcétera y este que se retira prácticamente ya del control de la economía ¿no? pues es un aspecto que se embona con una pregunta que hacía el propio Paul ¿no? este retomando las reflexiones de Rousseau ¿no? es decir la ciencia nos ayuda sí porque a través de la ciencia es como se descubrió la riqueza petrolera que hay en el Golfo es a través de la ciencia y de la tecnología digital que se descubrió la cantidad de gas natural que hay en el subsuelo es a través de la ciencia como se descubrió la cantidad de iridio que trajo el meteoro hace 66 millones de años y que nos sirve para usar las computadoras para volvernos a dialogar o a conversar ¿no? entonces sí sirve ¿verdad? pero ¿para qué sirve? ¿verdad? entonces resulta que en los años 80 cuando se da a conocer ah, que probablemente aquí cayó un meteoro cuando se destapa por supuesto toda esta esta nueva voracidad por los los recursos este los recursos estratégicos ¿no? los recursos energéticos sobre todo después vino el aire después vino la energía solar ¿no? pero lo importante era lo tradicional los recursos energéticos tradicionales ¿no? pues resulta precisamente que en los años 2000 2000 2005 2006 yo estaba ya en el comité yo estuve en el comité del 2004 al 2007 pero seguía yo monitoreando la situación este pues lógicamente hubo aquí todo un despliegue del propio estado mexicano a través de Pemex de través del UNAM por ejemplo este pero también de empresas japonesas de empresas europeas de empresas este ¿no? por por decir a ver ¿qué es lo que hay en el subsuelo yucateco? o sea la confirmación ¿no? y paralelamente a esto paralelamente a esto la eficiente en este caso eficiente clase política local que después se convirtió en clase política nacional y luego internacional ¿no? pues empezó toda la especulación de tierras todo el cambio precisamente de esto que era precisamente el paraíso a lo que tenemos y vivimos en la actualidad ¿no? simple y llanamente por no haber arqueología en abundancia el INA no pudo decir nunca nada ¿si me explico? o sea los mayas no edificaron ahí más que en dos o tres zonas y todo lo hicieron plataformizando es decir lo hicieron previendo de que sabían de que frente a condiciones incluso de aumento de los niveles de agua no tenían problemas no tendrían problemas ¿no? y como no había por decirlo así en esa gran cantidad si había pueblos por supuesto si había comunidades porque esto eran comunidades pues literalmente nunca hubo intervención y allá hay por decirlo así una primera situación de debilidad de una institución creada por un estado que pensaba de otra forma las cosas pero que de todas maneras no tenía pensado otras cosas ¿si me explico? es muy complejo es muy complejo yo lo llamo precisamente un territorio de conquista y ahorita lo que estamos viendo es que nos está llevando precisamente a una reconceptualización trágica ¿no? o sea tenemos documentados no menos de 300 denuncias contra inmobiliarias porque la gente perdió literalmente sus patrimonios en distintas zonas ¿no? más la gente que en otras condiciones y porque era gente con muchísimo o mucho más capacidad económica también ha tenido problemas en esa zona solo por poner un ejemplo ¿no? entonces ¿y qué es lo que está generando esto? ¿o qué es? bueno Toño ya abundó de manera muy importante en esto pero son si hacemos un balance como se los comenté en el foro del año pasado son inmobiliarias ¿no? es decir un poderosísimo sector de compradores de tierras muy vinculados a la clase política estamos hablando incluso de capital no solo nacional de distintos lugares del país ¿no? sino de incluso narcotráfico y también por supuesto de capital internacional ¿no? que encontró una mina de oro en toda esta situación ¿no? y para lo que nosotros literalmente incluso como estudiosos digamos que hasta la fecha estamos entendiendo que podríamos haber tenido una respuesta porque no pensábamos que esto pudiera ser de alguna manera afectado o o o o enfocado como una zona de un gran nivel de explotación como ya se está viendo por ejemplo con el Tren Maya ¿no? porque el Tren Maya llega en un momento en el que ya acumulamos una información importante un análisis importante de toda esta situación y como yo he planteado ¿no? yo como les digo esto lo empecé a estudiar en el año 2000 2001 en esa época ¿no? y entonces resulta que cuando cuando se se abren los debates de si el Tren Maya no va a ser bueno o no bueno yo me acuerdo que le dije por ejemplo el compañero Joel espérame le digo el Tren Maya es una cadena de una cosa que viene desde hace 20-25 años y que trae en todo un contexto y que va a generar va a terminar propiciando ¿verdad? una cadena hacia futuro hay que decir y este es un punto con el que quiero cerrar pero que también me parece porque ya me pidieron incluso un artículo para esto ¿no? este que la pandemia está generando otra circunstancia ¿no? pero que creo que también hay que analizar con detalle ¿no? entonces en ese en ese contexto este en ese contexto por supuesto que lo hemos lo hemos lo hemos dicho yo lo he planteado el estado transnacional de acuerdo como lo lo analizamos y y sus ejemplos concretos ¿no? estos capitales tienen que ver con especulación con inversión etcétera ¿no? importantes no están por supuesto desligados de lo que es un poco en bono con lo que yo participé en la revista la 4T la cuarta transformación yo un poco en este en un sentido digamos que muy radical siempre he dicho que no es la cuarta transformación sino la cuarta destrucción porque aplico un poco el aspecto histórico en el análisis y honestamente como como se lo hizo se lo hizo ver algunos alumnos que trabajan en el ferrocarril en el porfiriato digo como historiador el ferrocarril y el porfiriato ya había causado esto entre los pueblos me explico que tengamos una visión bucólica romántica de vinieron pintores y pintaban a la gente de los pueblos ofreciendo sus comidas ¿no? a los a los paseantes de los trenes pero fue el primer uno de los avasallamientos hacia la hacia la cultura tradicional del ferrocarril o sea si lo enfocamos históricamente esto ya sabemos que ocurre entonces no puede ser de otra forma con el otro ¿no? más si miramos de nuevo el contexto como muy bien señala Toño de quién están determinando estos proyectos ¿no? que son los grandes intereses globales ¿no? y en su origen por supuesto también vinculado con este aspecto que yo sí veo dramáticamente en ese sentido sí soy y me parece que hay que seguir insistiendo en un aspecto que no sé si sea el momento para debatirlo ¿no? o empezar a plantearlo para reflexionarlo de manera muy fuerte porque tiene que ver también con algo que dijo Paul ¿no? es que ¿para qué servimos? ¿no? y yo siento yo siento que por momentos en el instituto hay como que muchas fracturas y empiezo más que fracturas niveles y empiezo en este sentido a incidir un poco en el aspecto del impacto de las multinacionales en nosotros como institución en el instituto yo siento que habemos trabajadoras que somos más del Estado y otros que somos más de la sociedad habemos trabajadoras que son más de las coyunturas ¿verdad? más de las de las necesidades de los requerimientos incluso del capital ¿verdad? ya vemos que somos más de los pueblos de los territorios de la mirada ¿verdad? habemos trabajadores que somos más reflexivos precisamente de lo que ocurre en nuestro entorno y no solo en nuestra inmediación global amplia sino incluso en la inmediata que eso es lo que nos nos crea conflictos ¿verdad? en lo inmediato ¿no? y con todo mundo ¿verdad? pero si no lo reconocemos como dice Paul pues estamos amolados porque entonces no vamos a terminar pensando y reflexionando con un cierto nivel ahora sí que de autocrítica de lo que realmente nos está pasando y entonces incido un poquito en este otro aspecto que me parece tan complicado como el de la globalización como el de la incidencia de las multinacionales como el embonamiento evidentemente de un de un gran sector sino es que de todo el proyecto económico de la 4T con el estado transnacional y con el capitalismo ¿no? que es nuestra nuestra herencia nacionalista nuestra herencia cultural o de cultura política como entidad ¿no? por ejemplo yo siempre he señalado y me parece que si un poco un poco no mucho el 1 de julio del 2018 se le dio un golpecito al posabsolutismo que es el presidencialismo o sea el presidencialismo que se vive en América Latina en muchos sentidos es una gran herencia del absolutismo español ¿no? si se han creado instituciones en algunos casos se ha separado estado de iglesia digo yo me he metido ahora en polémicas muy fuertes porque yo digo en México a contracorriente incluso de muchos colegas nuestros no existe el estado laico lo dejo como una punta ¿no? para discutir después ¿no? porque implica esto muchas cosas ¿y cuál es esa herencia cultural que no estamos evidentemente viendo que no estamos asumiendo y que de pronto nos cuesta trabajo mirarla ¿verdad? pues que no hay democratización que no hay democracia en el instituto más bien hay una cantidad de prácticas nobiliarias hay una cantidad de preferencias facciosas hay una gran cantidad de colectivos que terminaban apegándose como los como los que se apegaban al rey ¿verdad? en las en las en los absolutismos y obviamente si le gustaba al rey lo que estaba escuchando les daba la dirección la secretaria técnica el ministerio este el ministerio lo otro pero por favor es que así ocurre ¿me explico? y entonces esa cascada es la que termina reflejándose en que si hay 10 pesos pues toca unos 50 unos 20 unos 10 unos 5 y después los demás goodbye ¿verdad? y ese es el instituto a esto si le agregamos un terrible problema que es la incapacidad de diálogo que muy bien apunta Paul yo creo que es terrible lo que estamos viviendo una incapacidad de diálogo en el que inclusive el que el que está planteando algo que está incidiendo le está poniendo ni siquiera el dedo en la llaga un poco de mirtiolate un poquito una gotita a la llaga ¿verdad? le arde tanto ¿verdad? que mejor hace así es esta loco goodbye nos hacemos un lado ¿no? y entonces yo me he cuestionado últimamente y lo he platicado con Eliana afortunadamente he tenido la posibilidad de charlar con Eliana en llamaditas que nos hacemos ¿no? y que obviamente le agradezco mucho que es en la eficacia de los colectivos o sea ¿qué tan eficaces vamos a ser como colectivos? lo planteo en tanto no solo el primer gran colectivo el Estado-Nación el Estado-Nacional ¿verdad? ¿cómo nos replanteamos como nación? ¿cómo nos replanteamos con nacional no con un nacionalismo de este que mira hacia atrás y que o que pone sus logotipos a ¿cómo se llama? a Juárez a Miguel Hidalgo y demás y hace lo contrario a lo que ellos hicieron ¿verdad? este sino de un nacionalismo que se sustente en lo que señalaba Toño en lo que señalaba este Lina en lo que señalaron todos en su participación ¿no? luego ¿cómo fortalecemos las instituciones? porque son también colectivos en donde se expresan individuos ¿verdad? este luego el problema de las burocracias y ¿cómo esto? yo yo de veras o sea estoy igual en un seminario sobre reformismo borbónico y llevo años trabajando el tema y se cae uno de espanto de ver cómo en la actualidad se siguen dando prácticas que se daban prácticamente en la época colonial ¿no? tráficos de influencias preferencias de personas grupos etcétera ¿no? por favor es lo cotidiano que vivimos en nuestra institución es lo cotidiano veras es lo cotidiano yo inclusive miren hasta a mi delegado se lo he dicho así como les estoy hablando así se lo he dicho alguna vez al delegado cuando el problema de los de los de los museos del cacao porque me pidió mi opinión le digo yo estaba yo estaba miren estaba organizando yo estaba organizando la presentación del libro de Raquel la difunta Raquel ¿no? para que se hiciera en el palacio cantón todo así muy bonito etcétera ¿no? y en su estaba la efervescencia de los museos del cacao ¿no? y pues lógicamente yo sabía que estaba yendo muy tempranito él porque estaba tan fuerte el asunto que daban las 10 y se salía para evitar reporteros para evitar críticas etcétera bueno entonces me llama y me dice me ve allá porque le fui a pedir oye necesitamos el palacio cantón para que se haga la presentación etcétera y entonces me pide mi opinión de los del museo del cacao y le dije ¿estás seguro que quieres oír mi opinión? le dije de veras incluso fui prudente ¿estás seguro que quieres oír mi opinión? de veras le digo te lo digo de veras así de cuate le digo ¿quieres oír mi opinión? y me dijo sí, sí quiero ¿vas a aguantar? le dije todavía le dije ¿vas a aguantar? me dijo sí bueno ya no les puedo decir ustedes qué más pasó porque se quedó callado pálido etcétera etcétera entonces ese papel de la burocracia la burocracia como decimos en los que estudiamos en época colonial no es un burócrata ya es una persona que tiene relaciones que tiene familiares que tiene amigos y que si llega a un cargo lo va a aprovechar y lo va a explotar hasta donde hasta donde pueda ¿verdad? pues eso lo seguimos viviendo y en el instituto más o no es la excepción ¿no? el otro aspecto que también me parece que que sería importante reflexionar como colectivo pues nuestro propio sindicato ¿no? yo creo que un aspecto que creo que no hemos reflexionado es en nuestra eficacia es un es un concepto que a lo mejor no gusta pero que pero que digo lo utilizamos incluso hasta para evaluar a las religiones ¿no? la eficacia simbólica ¿no? es decir ¿cuánta gente realmente va a misa? ¿no? ¿cuánta gente realmente ya cree en los sacerdotes? ¿no? etcétera 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 pues es lo mismo ¿cuánta gente cree en nosotros como antropólogos? ¿cuánta gente cree en nosotros como historiadores? ¿cuánta gente cree en nosotros como críticos inclusive ¿no? y eso creo que no lo hemos puesto o no lo hemos sabido este aterrizar ¿no? o que son muy poquitos los que lo hacen ¿no? en ese sentido ¿no? y por supuesto que esto remite a la relevancia porque es precisamente en esos espacios de grupos de talleres en donde sí se habla y se habla fuerte y se habla y se dice claramente pero después ¿a dónde más llegamos? ¿no? o sea ¿a dónde más llegamos? les pongo un ejemplo que es algo que yo descubrí a través no de yo no tengo Facebook no tengo Twitter no tengo nada de eso porque por cuestiones de principios pero aquí en Mérida hay un chico que tiene una página de Mérida en la historia es decir Mérida solo Mérida y el muchacho tiene 105 mil seguidores bueno me pareció importante darle trabajitos de divulgación de divulgación así digeribles para la gente porque observé cómo lo lee la gente o sea yo nunca me imaginé que pudiera decirme profe me dice le leyeron como 25 mil lentes ¿no? eso es eficacia eso es eficacia 25 mil lentes y hubo quienes me mentaron la madre no estaban de acuerdo con lo que yo dije pero hubo muchos que dijeron qué interesante esto esto hay que pensar y obviamente ya voy por el octavo trabajo que le entrego que son cuestiones que implican precisamente cómo entender las cosas y nuestro trabajo cómo lo reivindicamos cómo lo evaluamos es decir en este caso el papel del individuo y todo desde luego frente a este avasallante mundo en el que digamos que no quiere decir que en el instituto no haya espacios que no no se hayan logrado aspectos importantes que no se tengan las cuestiones relevantes que no o sea creo que sigue siendo una de las instituciones que alberga incluso a la gente más crítica más reflexiva del país incluso de la academia yo puedo poner otros ejemplos en donde dice uno voy qué pasa pero me parece me pidió por qué y le digo porque no creo en López Obrador no es decir yo sí creo que había que abandonar no las prácticas de esa herencia cultural que nos heredaron PRI, PAN incluido el PRD etcétera no pero pero al menos por una cuestión muy específica de mi vivencia dentro del comité dentro de la participación política sindical inclusive desde luego de la académica pues me parecía que como a lo mejor y es lo que necesitaba el país ¿verdad? pero quizá no el instituto quizá el instituto creo que esperábamos un trato mucho más de mucho mayor altura en muchos sentidos de 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 impulsar por supuesto otro tipo de de liderazgos otro tipo de de funcionarios no lo sé no lo sé este en fin hay hay muchas cosas que se comentaron y que desde luego me gustaría como se llama señalar ¿no? y solo solo para 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 terminar me parece me parece por ejemplo yo que estoy viendo constantemente que lo que está pasando en Europa que lo que está pasando en China que lo que está pasando en otros lugares ¿no? como creo que todos ustedes hacen ese ejercicio a mí me parece que que podríamos estar en una coyuntura con lo que está generando digamos que esta 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 propia bofetada que la naturaleza nos está dando como seres humanos con las pandemias porque por ahí leí que ya puede venirse otra ¿no? no los asusto pero hay otro problema ahí en 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 Suecia y en Finlandia leí hace un rato es es que es que tendríamos que incidir en replantear precisamente el el modelo nacional ¿no? este y esto también de cara a lo que tendría que ocurrir con el instituto ¿no? sí me parece que es es grave que en una en un escenario en donde inclusive agriolíneas de todo el mundo están tronando en donde fácil dentro de 10 o 15 años digo si no se encuentran vacunas o si no se encuentra vamos a seguir en esta circunstancia de amenaza y de no no regresar esa esa locura del turismo de la esto de la especulación etcétera etcétera ¿no? que que hay una coyuntura muy muy interesante para para replantearlo pero vuelvo y digo no sé si en la circunstancia en que estas dos por eso le llamo las las coincidencias fatales ¿no? entre la globalización y nuestra herencia cultural con tantos vicios este digamos que nos pueda dar una respuesta pronta o luz y claridad a un gran sector de mexicanos ¿no? así como para que surja realmente un proyecto por ponerlo en alguna en una tesitura ¿no? por ponerlo un poco más cercano de lo que pasa en Bolivia ¿verdad? de lo que está pasando en Bolivia ¿no? donde quienes tienen en sus manos por decirlo así digamos que esta visión de qué tiene que ser el país ¿no? y no no tanto lo que lo que estamos viendo que está pasando en México ¿no? digamos que bueno es lo que nos es lo que dio en todo caso el país ¿no? y ya 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 para para finalizar este yo me la maestra Lina hizo unas reflexiones muy muy interesantes sobre inclusive nuestra condición de Homo Sapiens ¿no? platicaba yo con Eliana ¿no? hay un hay un libro que recién se está publicando difundiendo mucho en España que se llama La vida contada por un sapio a un neandertal ¿no? y lo que dicen los autores del libro es que los neandertales que lamentablemente en esa competencia este frente a a todos los humínidos que había en esa época digamos que eran los amorosos eran tenían pensamiento simbólico y todo pero no no tenían la perspectiva que terminamos teniendo los Homo Sapiens de envidiosos egoístas machistas apegados al poder que estamos viendo que está este que se está decantando y que bueno es parte de de nuestra evolución como humanidad ¿no? yo creo que esa fue nuestra humanización yo creo que fue una está siendo una humanización trágica y que la pandemia o sea la pandemia no lo está mostrando así de manera terrible entonces ver que en Suecia o en estos países nórdicos se acaban de matar 17 millones de hurones ¿no? te habla o nos habla de el nivel ¿no? del nivel que nos terminamos desarrollando como seres humanos ¿no? o sea es terrible bueno en fin entonces yo creo que esos esos dos aspectos este creo que dan dan mucho como para para este yo creo que repensar desde luego el instituto este replantear cosas ¿no? y obviamente les agradezco la invitación y por supuesto que espero que la revista se lea y que digamos que este espacio de crítica de reflexión digo yo es primera vez que participo con ustedes bueno Eliana me había dicho que se iba a participar el año pasado este año en agosto algo así pero bueno ya sabemos las circunstancias que se dieron ¿no? y les agradezco mucho que hayan escuchado muchas gracias muchas gracias Iván pues has puesto en la mesa diversos aspectos que tenemos que continuar reflexionando desde luego pensar lo nacional no solo el estado nacional sino pensar lo nacional desde el instituto esta pregunta que te hace es ¿cómo fortalecer las instituciones? ¿cómo fortalecer los colectivos? y pues eso tenemos que trabajar y pues en el taller le vamos a dar continuidad a esto que has planteado ya para dar espacio a la discusión y al debate yo quisiera subrayar esto que decía Iván de la importancia del diálogo del debate ese es el ánimo por el que estamos aquí no temerle al conflicto no temerle a la discusión de ideas no temerle al hecho de disentir el problema es no hablarlo el problema no es confrontar sino más bien el hecho de omitir al otro y de negar la posibilidad de escuchar las diversas posiciones y en ese sentido recordar algo que Javier Guerrero ha dicho sin controversia no hay ciencia y pues bajo ese principio estamos aquí y pues hay varios puntos que valen la pena continuar en el debate en la reflexión pues ya van a dar las dos sabemos que por parte de la coordinación tengo entendido que volvió la transmisión de YouTube en algún momento se tendrán que ir ¿no? pues se tendrán que ir cuando se tengan que ir nosotros nos quedamos la transmisión sigue en Facebook entonces pues damos espacio para para el diálogo para el debate y para escuchar a los que están participando en la plataforma de Zoom y también para los que se conectaron por Facebook y en ese sentido también escuchar a esta Angélica Caballero que le agradecemos mucho ¿no? que ella habrá que decir que está llevando todo el manejo de la plataforma y también agradecerla aprovecho pues este espacio para agradecer también a Javier Verdín que nos está apoyando en todo este trabajo agradecer también la difusión de la DEAS ¿no? que justo en lo que fue la elaboración del cartel Enrique Martínez en particular que nos estuvo apoyando y bueno pues ya sin más dar espacio al debate y la discusión no sé de los compañeros que han participado en la exposición de los ejes problemáticos quisieran apuntar algún punto o alguno de los otros compañeros que están en la plataforma por favor los escuchamos me falta alguien de agradecer perdón me están recordando también Alma Sánchez de la revista del Volcán que habrá que decir que ya está circulando la revista véanlo en el Facebook del Volcán también en el Facebook del Taller de Territorios y bueno pues sin más les doy la palabra ¿sí? Lina Sí Lina Sí Sí me oyes antes de que se me olvide Toño Machuca te quiero compartir un punto de vista una cuestión o una preocupación el papel de André Malraux en el en un impulso pero a la vez un cambio en el concepto de cultura cuando él empezó a aceptar y a promover la venta de arte por ejemplo bueno lo habrían hecho desde la antigüedad en otras sociedades este personajes del renacimiento seguramente pero en lo que concierne a cultura y en un cambio radical del punto de vista de esto surge me parece con André Malraux ni para que me lo cuentes ahorita y para que se oigan otras voces nada más es una inquietud que tengo gracias Toño ya 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 sí 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 Toño claro sí tengo entendido que sí efectivamente aunque tuvo que ver mucho también creo que fue un influyó en esto que después fueron perfilando como las políticas de excepción cultural en Francia pero sí sí Lina tienes razón es un problema que no ha que no ha quedado claro siempre que se trata el problema de las consecuencias verdad de lo que viene a ser la mercantilización de la cultura y es también uno de los yo creo que de los diríamos los cernidores por los que se definen diferentes políticas de la UNESCO y que tiene que ver muchísimo por ejemplo con el hecho de que si entran en competencia los países más pobres con los países europeos cuando se trata de ver la manera de promover un tipo de bien con respecto de otro o de que los bienes que principalmente están circulando en el mundo son los de los países periféricos que se llamaban como periféricos y que en ese sentido les llevarían las de ganar realmente en un mercado abierto de los bienes culturales les ganarían a los europeos los propios países periféricos en fin hay toda una serie de tentativas vinculadas a esta percepción de la cultura como un bien mercantilizable lo que me llama también la atención es en relación con el turismo de que se ve al turismo especialmente de quienes pretenden la defensa del patrimonio cultural en el pueblo europeo por ejemplo entre los españoles los franceses en parte que tienen a ver el campo del turismo y el cultural como totalmente totalmente acordes diríamos totalmente compatibles cuando existen problemas muy graves muy fuertes muy serios y he notado en autores latinoamericanos las posturas más críticas Kingsman por ejemplo en el caso ecuatoriano en el caso boliviano gente que está trabajando en Colombia también son quienes están tomando que curioso apoyándose en las teorías de Michel Foucault posiciones mucho más críticas con respecto de las mercantilizaciones de la cultura aquí está Giovanna pensé que ya se había ido porque me había comentado que se tenía que ir más temprano pero veo que está entonces si pudieras compartirnos también Giovanna que participaste justo en el volcán y si quisieras compartir tu punto de vista de los ejes problemáticos que se han abordado en la sesión si buenas tardes a todos si me escuchan bien si bueno muchas gracias por la invitación esto tanto a participar en la revista como a participar en este foro pues mi intervención será muy breve ya considerada pues la la hora y pues agradezco a todos los compañeros que han compartido sus reflexiones hasta ahora yo quisiera aportar nada más una reflexión adicional sobre la importancia que tiene bueno que siempre ha tenido y que sigue teniendo más aún en esta coyuntura la investigación antropológica y la producción producción del conocimiento que hacemos con relación a problemas de relevancia nacional como son los que trabajamos todos los que estamos aquí reunidos la minería los megaproyectos este la cultura y su relación con las políticas públicas y la y la identidad nacional entonces así como hacer un un recordatorio una reflexión sobre la trascendencia del trabajo que hacemos desde las ciencias sociales como decía en un texto muy emblemático el historiador Andrés Augri historiador de Chiapas que mencionaba bueno la investigación en ciencias sociales no solamente bueno primero se debe de abocar a estudiar los problemas que aquejan a la sociedad pero no solamente eso es este deber de quien de los investigadores de los que estén en ciencias sociales también proponer solución a esos problemas y comprometerse a buscarla entonces creo que algo así como algo que se debe siempre tener presente en este sentido y más ahora en este contexto en el cual los el papel que podemos tener puede ser muy relevante y quiero quiero ligar esta reflexión con el trabajo que un grupo de colegas del instituto y no del instituto nos hemos abocado desde hace un par de años sobre este tema del tren maya entonces yo reflexioné alrededor pues de del sentido que tenía para mí personalmente hacer investigación sobre este tema y para mí pues hacer investigación sobre los posibles impactos sociales y territoriales del tren maya en este contexto es hacer política entonces la relación que existe entre hacer investigación en cierto tipo de temas urgentes como los que podemos y debemos de tratar en un contexto en el cual pues también encontramos una fuerte de legitimación de los investigadores y de la y de las y de nuestra palabra de nuestras intervenciones desde los espacios políticos no ustedes habrán visto eso los investigadores nos inventemos nos inventamos las cosas somos los abajos firmantes esto no nos falta baño de pueblo etcétera 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 los resultados los resultados así mano a mano que se van generando porque también esto es un reto no solamente hacer investigación sino hacer investigación y divulgarla inmediatamente entonces tratar de construir productos de investigación como los que mencionaba este Iván que sean también pues algo que aporta inmediatamente al debate político creo que es un deber realmente urgente esto de la investigación aplicada es algo que hemos bueno que desde la historia de nuestra disciplina pues ha sido una constante pero está todo el debate alrededor de la antropología comprometida de la antropología de colabor pero más ahorita en este momento en particular alrededor de ciertos temas como el que trabajamos entre varios que es el Tren Maya hacer investigación ahorita es hacer política es meterte al debate y es una forma más desde entre de participar por un lado están las organizaciones de base que hacen política en los territorios y es otra manera de hacer política desde nuestro escritorio quería como subrayar la este esta dimensión que tiene ahorita la 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 labor antropológica desde un cierto punto de vista y la y esta responsabilidad no esto que tenemos y que considero yo no debemos eludir sino más bien pues enfrentar y esto y entonces y claro pues desde el instituto también desde nuestras autoridades hemos escuchado apreciaciones muy parecidas a las que vienen desde los ámbitos de la política y del poder. Entonces yo creo, bueno, yo recuerdo una ocasión en la cual una autoridad del Instituto nos recordó que nuestra labor era solamente abocarnos a la materia de trabajo del Instituto. Como si justo tratar de entender y de resolver los problemas que aquejan a la sociedad nacional no fuese una materia de trabajo del Instituto. Pero claro, son ámbitos, pues, resbalosos, ¿no? Entonces yo creo que en este momento es un momento muy proficuo, claro que es también un momento muy delicado. También conocemos investigadores, colegas, que también están haciendo política, pero desde otra perspectiva. Entonces apoyando decididamente a los megaproyectos, en particular al Tren Maya, que bueno, pues es casi un emblema, ¿no? Ahorita de muchas cosas. Esto y de manera, pues, muy lamentable, ¿no? Entonces, frente a los trabajos que hemos leído de estos colegas que se ponen como los sabedores y detentores de todo lo que hay que saber y detentores de todas las respuestas alrededor de las implicaciones sociales de los megaproyectos que actualmente se están impulsando, pues yo creo que también es otra faceta de la responsabilidad que tenemos de generar otro tipo de preguntas y de tratar de colocar en todos los espacios de divulgación y de difusión posible otro tipo de respuestas, otro tipo de perspectiva. Y, pues, es una responsabilidad complicada porque nos puede poner en un papel incómodo tal vez, esto en un papel de alguien que está, pues, que está molestando, pero claro, esto, el estar molestando, el ser la conciencia crítica de la sociedad, creo que también es una de las atribuciones que tenemos los investigadores y quienes, pues, creamos conocimiento, ¿no? El conocimiento siempre es crítico y como, pues, escribió hace ya mucho tiempo Donna Haraway, el conocimiento siempre es situado, siempre se ubica de un lado, siempre toma partido, no puede existir de otra manera, ¿no? Entonces, decidir de qué lado estamos y tomarnos la responsabilidad, pues, de decirlo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, yo creo que la discusión que tuvimos hoy aquí en este espacio es justo un ejemplo, pues, de esto, de la, de esta conciencia crítica que todos tenemos y yo felicito a todos los que han participado aquí. Y, y, y bueno, pues, nada más, pues, tratemos también de superar este, el, esta inmovilidad en la cual nos ha encerrado a todos, pues, la, la situación de, de, de la pandemia por COVID. Y ahorita me encuentro en Italia, la situación aquí está, pues, muy, muy, muy complicada. Y esto, y justo la, la, la invisibilidad, la invisibilización del pensamiento crítico y de las manifestaciones, pues, sociales, de quienes se inconforman frente a medidas coercitivas que serán correctas, equivocadas, pues, hay muchos puntos de vista, pero hay por debajo una efervescencia social y una generalizada violación de derechos en este contexto. Es necesario visibilizar eso y seguir dando voz a todo lo que por debajo del silencio total que nos imponen ahorita en las calles vacías, que escuchamos ahorita en las calles vacías, pero hay mucha gente que sigue gritando en estas calles vacías. Ahorita aquí hay una manifestación, este, una huelga de los repartidores de comida que empezó desde hace cuatro días, los esclavos del COVID, los que permiten a los demás quedarse en casa. Entonces, es esto que sucede en la calle por debajo, los que manifiestan en las, en los territorios afectados por los megaproyectos, cuando nadie dice nada, también es la responsabilidad nuestra, pues, amplificar y acompañar estas voces. Bueno, pues, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. También me parece que está aquí con nosotros Ceci. Yo no logro ver si en efecto está en la plataforma, pero me indican que sí. Cecilia Vázquez también participó en este número del volcán con un artículo fundamental, haciendo una reflexión sobre las competencias del Instituto desde el Estado de Puebla y haciendo una reflexión histórica de lo que ha sido el estudio, pero también la defensa del patrimonio como trabajadores académicos. Entonces, pues, si pudiera ella compartir su punto de vista. Ceci. ¿No está? Me parece que no. Me habían indicado que sí estaba, pero bueno. Bueno, pues, finalmente, para ir cerrando este debate, contribuir con alguna reflexión para ya ir amarrando esta discusión. Eliana, si me permites, me gustaría invitar a Jaime para que comentara algo al respecto. Jaime, por favor. Gracias. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Bueno, aquí ya son casi las tres. Tenemos una ola de diferencia. Bueno, ahorita lo que comentaba este Paul, o sea, me invita porque hace unos días comentamos unas cosas concretas. Y yo lo tengo aquí anotado precisamente. Y pensaba yo hacer el comentario al respecto. Yo felicito al taller y a todos los compañeros. Creo que ha sido riquísimo toda esta discusión. He escuchado cosas a lo mejor que nunca me había imaginado. Y lo que comentaba yo con Paul hace unos días es que dentro de toda esta maraña que tenemos, nosotros hemos tenido el neoliberalismo por cerca de casi 40 años. a Lina lo hicieron, pero casi lo desaparecen a nuestra propia institución. Bueno, ahora, yo soy una de las personas utópicas en que yo dije, sí, este nuevo gobierno quiere acabar con la corrupción, quiere enderezar al país, quiere hacer cosas buenas. Y yo dije, sí, 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 adelante, ¿no? Todavía tengo fe en que se pueda hacer. Pero, y yo creo que podemos empezar con cosas muy, muy concretas y muy, muy visibles. Hace unos días le comentaba a Paul que ellos, desde el Congreso de Tlaxcala, dentro de la ponencia que presentaron en los, en la relatoría de la mesa que ellos estuvieron, ellos manifestaron 25 puntos. Él, o sea, Paul Gerch, este, Gilberto López y otro compañero, no recuerdo el nombre, entre los tres presentaron una ponencia y nos manifestaron 25 puntos relacionados con el INAH. Y el punto número 25 es que el INAH debería tener autonomía. Y le dije a Paul, acuérdate que, dijeron en Tlaxcala, que el INAH debe tener autonomía para poder funcionar. Yo he estado insistiendo en relación a esta situación. Me decía Paul, es que, pues sí, tú estás en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Y dijo, es un camino que debemos de trabajar, pero está muy lejos. Y yo decía, sí, sí, pero nosotros, como investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, creo que no debemos permitir que nos nombren a nuestro director general. Eso, desde luego, está en la ley orgánica, ¿no? Una vez me decía Norberto González Crespo, que estaba en Morelos, precisamente, que en paz descanse, porque yo manifesté hace muchísimo tiempo que deberíamos nombrar a nuestro director general, y él en vida me dijo, ay, Jaime, ¿qué te pasa, no? Eso está dentro de la ley orgánica del instituto, eso no se puede. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que sí se puede. O sea, si buscamos los mecanismos, claro que se puede, se pueden hacer muchas cosas. Y precisamente comentábamos que, este, y yo mandé ayer una caricatura al chat del sindicato, y lo mandé a sus sindicatos también, una caricatura donde está un manatí diciendo, corrupción es que el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia sea designado por dedazo, en lugar de ser elegido por los trabajadores de la institución. Palabras más, palabras menos. Y curiosamente, antier, en la mañanera con López Obrador, un periodista le dijo a López Obrador, dice, mire, en la comunidad politécnica hay mucho enojo, porque, como usted sabe, el director general del Instituto Politécnico Nacional, por su ley orgánica, es nombrado por el secretario de Educación. Y la comunidad politécnica quiere que, ellos quieren elegir a su director general. Y López Obrador contestó, este, bueno, miren, yo creo que el secretario de Educación ha nombrado a personas honestas, a personas trabajadoras. Y le dijo el reportero, pero es que ellos quieren ahora nombrar a su director. Y hay un grupo de profesores, encabezados por no sé qué, este, investigador, que quieren hablar con usted. ¿Usted lo recibiría? Le dijo a López Obrador. Y López Obrador dijo, sí, sí los puedo recibir. Pero que no sean muy numerosos por eso del COVID. Entonces, eso lo hemos planteado desde Tlaxcala. Hemos comentado, bueno, yo he comentado con varios compañeros, que nosotros, como investigadores del INA, necesitamos hacer un planteamiento de qué INA queremos y hablar directamente con López Obrador. Porque desde Tlaxcala se hicieron los resolutivos y se hicieron mesas de trabajo con el director general, con Diego Prieto. Y en Cuernavaca se hizo un comentario de que no sirvió para nada. Y obviamente no sirve para nada porque Diego Prieto, como bien dice uno de los últimos documentos que se hicieron aquí el comité, él pertenece al pasado, él pertenece al neoliberalismo. Él fue nombrado por nuestro presidente pasado, ya se me olvidó el nombre. Pero bueno, y entonces eso lo he comentado con varios compañeros. Y curiosamente, hace dos días, este periodista manifestó de los politécnicos y del grupo que quiere hablar con López Obrador. Y yo le dije a un compañero el día de ayer, le digo, mira, esto lo he comentado en el sindicato, en nuestro sindicato. Pero como nuestro sindicato no me hizo caso, me fui a ver a los del poli. Porque es exactamente la misma idea. Y en la caricatura que yo mandé ayer, y espero mandar hoy al comité, porque me dijeron que lo mandé en JPG, no lo pudieron mandar, se dice que nosotros debemos elegir por voto secreto y universal a nuestro director general. Entonces yo siento que son, obviamente si lo vemos dentro de la maraña esta de las transnacionales y el Estado Nacional, y como han dicho todos los compañeros, pues es todo un relajo. Pero yo creo que podemos hacer cosas concretas, muy concretas como estas. Y como decía con Paul, hay que pensar en la autonomía. Instituto Nacional de Antropología e Historia Autónomo de México, que pueda trabajar. Nuestro INA nació con patrimonio propio y cuestión jurídica propia, pero no con autonomía. Bueno, entonces, pues sería luchar porque pudiéramos tener autonomía y que pudiéramos tomar nuestras decisiones. ¿Cuántas veces no fuimos a la Secretaría de Educación Pública a hablar con el secretario de Educación, con Villalobos a mí me tocó por allá, a irle a decir de Teotihuacán y de varias cosas que pasaban aquí en nuestro país, porque el director general del INA no podía decidir, sino era el superior, era el secretario de Educación. Ahora, nosotros como INA tampoco podemos decidir. Quien decide es la secretaria de Cultura. O sea, nuestro INA siempre ha estado bajo la sombra de una institución y yo creo que ya es tiempo. Nuestro INA ya tiene 81 años de fundado, tiene toda una experiencia y dentro de todo eso estamos los investigadores que tenemos años y años y yo creo que podemos, de alguna manera, plantear la autonomía del INA y ya internamente nosotros nombrar a nuestro director y a nuestros directores de centros de trabajo. Claro, me ha comentado, por ejemplo, no me acuerdo el compañero, un barbón también de su sindicato, me dice, es una utopía. Bueno, pues sí, es una utopía. Pero también recordemos que antes de que se creara el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando se habló de la creación decían, es que es una utopía crear un Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero finalmente se cristalizó y se fundó el instituto. Bueno, entonces la sugerencia concreta es dentro de todo esto que se ha dicho, buscar los caminos para que nosotros podamos incidir. Se ha comentado, por ejemplo, el papel de nuestro sindicato. Bueno, podemos a través de nuestro sindicato poder, ahora sí, hacer un programa para poder llevar a cabo, cuando menos que nosotros podamos tener la posibilidad de elegir por voto secreto y universal a nuestro director general. Gracias, compañeros. Gracias, Paul. Muchas gracias, Jaime. Me dicen que ahora estoy viendo que ya está Ceci aquí en la plataforma y pues no quiero que falte la oportunidad de escuchar el punto de vista de Ceci, no solo del artículo con el cual participa en el volcán, sino también del contexto actual que estamos viviendo desde el instituto. Ceci, por favor. Muchísimas gracias. Yo les agradezco que me hayan permitido participar en el volcán y ahora externar mis puntos de vista. Es valiosísimo todo lo que hemos escuchado y pone un contexto muy amplio, muy grande y muy importante para entender nuestro país, nuestro país inserto en toda la globalidad y el instituto como esa pequeña satélite dentro del Estado. Estoy sumamente sensibilizada porque trabajando mis temas y mis preocupaciones personales, el maestro Paul habló sobre el tema del patriarcado. Esta terrible manera de administrar el planeta a través del capitalismo convierte todo en mercancía y todo es asimilable y comible. El tema de la trata, el tema de las mujeres, el tema de los feminicidios está a la orden del día y forma parte de estas problemáticas y estos problemas que está enfrentando nuestro país, nuestra población y nuestra institución en frente a todo esto que vemos que se está destruyendo y cayendo de a poco. Mis reflexiones tienen que ver con estas problemáticas que tienen que ver con el Tren Maya, que tienen que ver con la turistificación de los espacios, de lo que va a implicar esos megaproyectos, de lo que está pasando en la Sierra Norte con la minería, de lo que significa el crimen organizado que toma posesión de estos territorios, la lucha de los pueblos por reivindicar sus pequeños espacios, sus formas de vida, sus maneras de entender el mundo. Verdaderamente tenemos un compromiso enorme, enorme como trabajadores intelectuales de este país. El volcán nos permite en este número ver estas cosas. Yo estoy muy preocupada porque lo que viene en Puebla, ya hay un nuevo proyecto para el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, donde quieren hacer un espacio arquitectónico hermoso para que reivindicara los pueblos originarios. En Puebla no hubo pueblos originarios, los trajeron de todos los señoríos a construir esta ciudad. Bueno, pues ahora los van a desplazar a los pocos que quedan, porque ya desde el 93 hubo un proyecto en donde fueron desplazados los originales pobladores de estos barrios que están del otro lado del río, del otro lado de la traza española, pues también van a ser desplazados ahora. Y son las mismas tácticas y las mismas formas. Ayer se discutió esto en la dirección del Centro INA Puebla y tenemos los mismos planteamientos y los mismos personajes que tienen otra vez en esta continuidad transeccional que nos permiten ver la comercialización del patrimonio. Yo agradezco muchísimo su atención y me siento muy honrada de poder colaborar y aprender con todos ustedes. Muchísimas gracias y seguimos trabajando por lo que pensamos que es correcto, que es la defensa del patrimonio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Y bueno, para cerrar, yo les propongo si nos pueden compartir unas últimas palabras. a cada uno de los que participaron en este foro, a manera de conclusión y sobre todo de perspectivas. Finalmente, cada uno de ustedes han compartido varias reflexiones que nos dan lugar a un debate que no termina aquí, que continuará, pero que finalmente pudieran cerrar con algunas palabras sobre las perspectivas que quedan y de las tareas como trabajadores académicos del instituto. Y pues iniciamos, si les parece, por Rosa María. Perdón, me agarraste fuera de balance. Bueno, tú hacías dos preguntas, Eliana, al principio de esta espléndida jornada que hemos tenido. La verdad es un cúmulo de información y de conceptos y de propuestas que afortunadamente todo está grabado y que podremos ir revisando nuevamente. Pero tú hacías dos preguntas en el sentido de por qué y para qué nuestro trabajo. Creo que esas dos preguntas han tenido respuesta a lo largo de esta sesión. Y una de ellas me gustó, una de esas respuestas, porque todos de alguna manera hablaron de una antropología y una historia comprometida, comprometida con los problemas de la sociedad mexicana y también comprometida con la propia institución. Y me gustó algo que dijo Giovanna hace un rato en el sentido de que nuestra disciplina, la antropología, tiene una historia de compromiso. A veces con los grupos colonialistas y a veces, la mayoría de las veces, con los grupos, con los pueblos y con la sociedad mexicana. Ese sería el por qué. ¿Y el para qué? Pues justamente para proponer, incidir y hacer investigaciones que valgan la pena, que tengan una razón de ser y que puedan justificar incluso nuestro salario. que somos un grupo privilegiado en esta sociedad, que tenemos un salario y que nos pagan para eso, para investigar, para incidir y proponer. Yo les agradezco muchísimo a todos los compañeros que han participado, muchísimo. Creo que ha sido una sesión realmente extraordinaria. Creo que de las mejores que ha tenido el taller de territorios. Muchas gracias, Rosa María. Y bueno, Paul, por favor, si nos pudieras compartir tu perspectiva. Después de tanto que se ha dicho, dos cosas. Una, respecto a lo que decía Lina del proceso de hominización. Recién, seguramente ustedes ya están al tanto de eso, pero un neptuniano que venga de visita a la Tierra se va a topar con la cantidad de basura cósmica procedente de satélites que le está dando vueltas al planeta. De hecho, ahora ya hay que calcular dónde meten un nuevo satélite porque están muy expuestos a que un pedazo de basura se meta por ahí. Yo creo que el neptuniano tal vez se regresaría. Diría, bueno, estos ya, su estado de conciencia no llegó ni a la hominización. Es realmente una cosa bastante, bastante sintomática. Pero también ligado con algo que decía Franco sobre el Iván Franco, no el otro Franco, sobre el tema del pesimismo, pues yo me viene a la memoria esto que escribía Gramsci que es el equilibrio entre el pesimismo que viene de la razón y el optimismo que viene de la voluntad porque realmente ya nos queda otra. O sea, no podemos llamar a la ingenuidad, aunque tengamos derecho a la ingenuidad, creo que no vale la pena. Y ahí yo me quedaría, es decir, sí, el ver hacia adelante, hacia qué escenario imaginamos en unos, no sé si ya de plano en un año o en cinco, pero qué imaginamos como procesos que hay que llevar adelante con el optimismo de la voluntad. Ahí yo me quedo. Muchas gracias a todos. Realmente ha sido un gusto escucharlos. Muchas gracias, Paul. Lina, por favor, si nos pudieras compartir unas últimas palabras. Tu micrófono, Lina, perdón. Hijo, serían muchas las palabras que quisiera decir, pero estoy haciendo un ejercicio para escuchar y guardar silencio. Me parece que es necesario estos maravillosos intercambios, pero que también tenemos que hacer ejercicios para guardar silencio. Este, esto puede ser muy de procedencia zen, es una recomendación. Los sufis también lo recomiendan. Este, hay tanto bla, 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 bla. El universo está contaminado de basura espacial, pero también de bla, 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 bla. Este, a mí me parece que lo fundamental ahorita es escuchar nuestro intelecto, nuestra alma, nuestro espíritu, como le querramos decir, y entender por qué la naturaleza nos reclamó un parar, poner un alto en una carrera contra el tiempo, para el tiempo. Estábamos ya actuando como autómatas. Ya se está hablando de una post-humanidad, lo cual es terrible. Ese incremento de las computadoras, de las máquinas y de la robótica espantan mucho. Y de los tratamientos donde hay intervención genética, modificación, para crear seres particulares. a mí me parece que deberíamos estar todavía más indignados, más azorados ante el mundo creado, el mundo existente, que deberíamos estar también más esperanzados. Pero yo no soy una gente especialmente optimista. puedo ser alegre en determinadas situaciones, pero no soy muy optimista. Y creo que guardar silencio y escucharnos a nosotros mismos e ir haciendo un registro de todo este acontecer que está llevando al criterio de una post-humanidad, está creando una frontera enorme entre el pasado y el presente. Está haciéndonos ver que hay un amo o varios amos del universo mecanizando la vida humana, atrofiándola. Este, no es nada que se pueda considerar de jalón en una recomendación, plática, lo que sea. Pero me inclinaría mucho si por escuchar las voces interiores y de escucharnos para repensar cuáles han sido los límites de la humanización si es que hay límites. ¿Cómo la pensamos y quién la dirige? No hablo de teoría del complot, no hablo de un gran espíritu universal para o llamado Dios por algunos, prefiero al gran espíritu de los indios de las praderas. Entonces, yo creo que tenemos cosas que decir que van a madurar conjuntamente en estos intercambios y que de pronto tal vez se pueda empezando con un manifiesto, con algo que distinga al grupo en una posición que sea de orden humanístico, de orden ético, en el orden de las preocupaciones dentro de las ciencias sociales, no sé, van a salir muchas cosas, van a salir muchas cosas, por lo pronto que nos cuidemos todos, que la quincena nos alcance, porque eso está terrible, que ya nos paguen el aguinaldo para que yo le pague a Rosy y al sindicato. El sindicato no dio la orden de que me descontaran las quincenas para el seguro y ahora debo casi ocho mil pesos al sindicato. Vi ayer que mandó el propio sindicato el decreto para darnos, para otorgarnos porcentajes diferenciados de nuestro aguinaldo. Espero que no nos vaya a afectar de manera terrible y quién sabe el presidente de los chairos y de los fifís que decida darnos hay que estar abusados porque tiene que alcanzar para renta, medicina, este, para los nietos, para todo, para vivir, pues. Entonces, pues, que recibamos pronto esto, que pensemos en nosotros mismos, que entendamos que la perfección no existe, hay un libro muy interesante que se llama Contra la perfección, creo que no debería ser una meta la perfección porque no estamos aspirando a ser santos, a ser, este, somos seres humanos, ¿no? Cometemos errores a perdonarnos nuestros propios errores, a tener un poco más de descaro, un poquito, para vivir bien, sin tanta culpa que nos aqueja, sin tanto malestar, este, pues eso, eso, un abrazo para todos. Muchas gracias, Lina. Y bueno, Iván, me parece que Javier ya no está, ¿verdad? Javier. Ya no está. Se fue, ¿verdad? Sí, se fue. Entonces, bueno, Iván, por favor, si pudieras compartirnos unas últimas palabras, ¿perdón? Toño, sí, Toño, sí, Toño, perdón, Antonio, si nos pudieras compartir. Sí, Eliana, mira, yo estoy muy complacido realmente por el curso que tomó la reunión que hemos tenido, se han planteado cosas muy importantes, hay realmente aportaciones que deben aprovecharse. Una de mis preocupaciones ha sido esa, de que las cosas no queden colgadas porque muchas de las actividades que realizamos luego se quedan y ya no las retoma uno. Entonces, hay cuestiones como las que han señalado Cecilia, por ejemplo, en relación con lo que está pasando en Puebla, ¿no? lo que ha señalado Iván también y tenemos como que ciertas vertientes, podemos decir si así, vertientes del quehacer de una revista como la del Volcán sobre múltiples cuestiones que abarcan tanto el ámbito territorial, el cultural, la problemática nacional, el problema del Estado, etcétera, que quizá podríamos, sobre las que podemos ir avanzando o haciendo consideraciones, haciendo aportaciones, quizá incluso hasta ciertas actividades como esta, reuniones o foros, mesas redondas sobre algunos temas que elijamos que sean importantes para nosotros y principalmente los relacionados con el INAH. En cuanto a lo del INAH, quizá me comentaba Javier Verdín, me decía que habría que tal vez pensar en realizar un evento que tenga que ver con lo que el problema de hacia dónde va el INAH, hacia dónde vamos nosotros como investigadores del INAH, sería interesante por ejemplo en el marco de la realización de los congresos de investigadores, es decir, no dejar de realizar actividades que tengan que ver con las líneas de trabajo que son fundamentales para la existencia y la inquietud que mueve a una revista como la del volcán. Muchas gracias, Toño. Y bueno, Iván, por favor. Sí, me parece que lo que tratando de sintetizar pues ya todo lo que también se ha dicho y lo que se ha digamos que reflexionado de manera breve, yo creo que un aspecto clave por supuesto es mantener una actitud no de crítica por la crítica en sí, sino de reflexiva, ¿verdad? Sobre el poder, qué poder tenemos en nuestro país, qué poder tenemos en el instituto, ¿no? Eso irremediablemente nos lleva a dos aspectos que creo que me parece importante que pudiera quedar incluso en un manifiesto como sugiere el INAH, que es, por ejemplo, pues, qué estamos viviendo en esta transición democrática, ¿no? En el país, pero también en el INAH, es decir, no perder del eje entre lo que es el país en instituto, tratar de hacer una reflexión, ¿no? En términos de, porque eso nos puede llevar precisamente también a tratar de entender qué tipo de qué tipo de cultura, por decirlo así, independientemente de lo que pensemos que pueda ser la investigación, ¿no? Pero qué tipo de cultura académica hemos tenido en el instituto, ¿no? O sea, qué es lo que ha prevalecido que embona con esta sugerencia que hace Jaime, que a mí me parece que hay que discutirla mucho, este, que es el aspecto de la autonomía del instituto, ¿no? Es muy complejo, es muy complejo, pero no quiere decir que no sea en un momento dado que se reflexione, porque embona con esto mismo que dice el dueño de hacia dónde va el instituto. Yo mismo he pensado que, este, no depender tanto del poder ejecutivo pudiera implicar, por supuesto, tener más autonomía, mayor autonomía y dejar de ver estas prácticas que a final de cuentas son las que han incidido en muchísimas, muchísimas divisiones internas, incluso en no avanzar en ciertos aspectos que tienen que ver con la vida colegiada del instituto, y creo que eso va a llegar el momento en que lo tendremos que dar. Yo lo que siempre digo es que no vaya a ser muy tarde, ¿me explico? Y que alguien, algo venga de fuera o desde la 4T, por decirlo así, que piensen que tienen que cambiar las cosas y nos terminen más bien dando, como lo he planteado siempre, un golpe fatal, ¿no? y me parece que no sé, o sea, se podría constituir, ¿verdad?, este espacio del volcán, el grupo de ustedes con los que de alguna manera hemos estado cerca de una u otra razón, en una especie como de grupo reflexivo, ¿no? O sea, yo creo que es válido y legítimo en términos de abordar las cosas, de proponer las cosas, sobre todo, sobre todo, consolidando los espacios críticos que ya se tienen y quizá buscando otros, ¿no? No sé por qué yo en el transcurso de toda la sesión varias veces apunté, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, el viejo lema de la Revolución Francesa, pero también parecía que hay que graduar la democracia y transparencia, o sea, como que siempre hay algo que hace falta en nuestro país, ¿no? Porque esto que señalaba Toño, así ya con eso cierro, a final de cuentas nunca hemos terminado de proponer qué queremos hacer con nuestra cultura, siempre son otros los que nos están diciendo qué hacer, qué no hacer, qué dejar de hacer, y entonces tratar de incidir precisamente en eso, ¿no? Ahora sí que de manera mucho más más clara y contundente y sobre todo en un aspecto que es fundamental en la institución entre otros compañeros, ¿no? O sea, que creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, Iván. Antes de cerrar y de compartirles lo que será el siguiente foro y el siguiente número del volcán, quisiera darle la palabra a Angélica Caballero, ella es integrante del taller por la defensa de los territorios y también ella participa en el número del volcán, ella es trabajadora contratada y participa en el volcán con un espacio que me parece que es fundamental, junto con Javier recopilaron las múltiples notas que se han dado en relación con la defensa, no sólo del presupuesto, sino también de las labores sustantivas del instituto y pues quisiéramos escuchar la perspectiva de Angélica también como parte del instituto y también compartirnos pues justo su defensa y su lucha que están llevando los trabajadores contratados. Por favor, Angélica. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ok. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, yo quiero dar las gracias a la revista por la oportunidad de justo pues poder recopilar todas estas notas y contar la historia desde el otro lado, ¿no? La oportunidad de también dar seguimiento a que desgraciadamente el INA tiene pocas notas, ¿no? En este ámbito de los periódicos y todas estas notas periodísticas, pero que las pocas notas que existen y que desafortunadamente tienen poca difusión, pues estén en las manos de todos y que todos podamos hacer un análisis reflexivo, ¿no? Hacia dónde va el instituto y pues justo también el papel de los investigadores y también de los egresados de la ENA, ¿no? Porque es muy importante, parece que el instituto a veces se olvida mucho de que forma antropólogos y que por desgracia pues muchos de nosotros aún no tenemos un espacio laboral concreto, ¿no? Pero bueno, también quiero pedir este, bueno, hacer una aclaración y también pedir una disculpa a todos los seguidores de esta transmisión, les agradecemos mucho que nos hayan seguido y que hayan tenido que emigrar de la plataforma de YouTube a la de Facebook, este es un trabajo con una corresponsabilidad, la coordinación tiene la responsabilidad del YouTube y bueno, ellos tuvieron un problema técnico, pero se han comprometido a subir la sesión completa porque creo que es muy importante que todos tengamos el derecho a escuchar a los investigadores del INA, ¿no? Y este, de manera no pausada, ¿no? Sino toda la sesión completa por respeto a las audiencias y al derecho a la información, ¿no? De los ciudadanos. Entonces, bueno, es como lo único que quería comentar y les agradezco muchísimo a todos. Muchas gracias, Angélica y agradecerte también pues que has tenido la comunicación con los compañeros de la coordinación y también el uso de la plataforma. Y bueno, finalmente invitarlos a la próxima sesión Foro del Taller que estará dedicada a debatir sobre la pandemia y los múltiples efectos que ha tenido esta en nuestra vida y para lo cual vamos a contar con la participación de compañeros de distintas partes de América Latina que a su vez que van a compartir un informe que hicieron en Alianza Biodiversidad nos van a compartir qué es lo que está sucediendo en distintos países de América Latina a partir de la pandemia y sobre todo preponderando el punto de vista de los pueblos originarios y la defensa de su cultura y de su territorio y también decirles que esta mesa estará coordinada por Ramón Vera Herrera de Ojarasca y de Grein y también decirles finalmente que el próximo número de la revista del volcán el número 63 estará dedicada a Melgarbao que hace unos meses se fue y pues justo está dedicado como un homenaje a su trabajo y a su participación no solo en la revista sino su vida toda y bueno finalmente agradecerles a los participantes en este foro a los que nos siguieron a través del YouTube y también del Facebook y como bien dijo Angélica esta pues la podrán ver se encontrará en el Facebook del taller y pues que lo puedan compartir Lina nos quería decir unas palabras no se oye ese micro ah no se escuchó nada Lina el micrófono de Lina está cerrado perdonen ya perdonen que sea tan oportunista pero o lo hago ahora o no lo hago le quiero rogar a Angélica que me mande un correo para porque le quiero pedir su ayuda hace unos años se organizó una mesa de homenaje a Javier Javier fue este entrevistado por mi persona y me confió muchos datos y durante la mesa todas sus fans dijimos lo mismo porque no tuvo la delicadeza de darme una primicia a mí pero para publicar una cosa de la antropología en la posmodernidad que es mi línea y a fin de que ya no sigamos trabajando con el pensamiento de los muertos eso que lo hagan otras gentes yo quiero seguir trabajando con el pensamiento de los vivos y solamente con la alianza de Angélica estoy viendo su gran capacidad de respuesta podríamos yo escribo preguntas y que él las conteste para poder escribirlas para ver si pronto podemos tener el gusto de dar a publicación algo acerca de la obra de Javier perdonen que me aproveché me llamas o me escribes Angélica gracias gracias muy bien y bueno pues esperaremos justo ese trabajo y esa publicación Lina y bueno pues muchas gracias a todos y pues nos veremos pronto vale gracias adiós adiós a todos adiós 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 muchas gracias adiós Lina adiós gracias gobierno de México adiós a todos adiós 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 adiós